Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas y a nombre de Arqueología MX lo recibo con muchísimo gusto en esta, nuestra quinta sesión del curso Teotihuacán, Orígenes y Legado pues de esta magnífica, maravillosa urbe que nos tiene a todos fascinados nuestro ponente, el arqueólogo y maestro en Arqueología Miguel Ángel Baez Pérez quien pues ha estado dándonos diferentes charlas acerca de esta magnífica ciudad y que bueno, pues hoy quedamos de continuar con el arte teotihuacano ¿cierto Miguel? Muy bien Correctísimo, muy buenas tardes Ivonne, muchas gracias como siempre por la moderación y la conducción de estas clases y muy buenas tardes a todos y pues sí, como dice Ivonne, esta ya es nuestra quinta clase solamente antes de empezar seis parecían muchas y ahora ya estamos en Viernes Santo ya estamos a punto de empezar esta quinta clase y hoy pues nos vamos a concentrar un poco en una de las digamos formas más evidentes de distinguir la presencia teotihuacana en otras partes de Mesoamérica incluso en algunas regiones del centro de México pero que es básicamente el arte teotihuacano ¿por qué? pues porque básicamente salvo algunos ejemplos muy particulares que ya iremos platicando en su momento pues básicamente casi todo lo que nosotros vemos que es típico del periodo clásico en nuestro país pues básicamente corresponde con lo que es la cultura teotihuacana es decir, la cultura teotihuacana es probablemente la más importante de nuestro país no en el sentido y no por demeritar a ninguna de las otras la historia por ejemplo de la región maya es increíble es verdaderamente un laberinto de sitios arqueológicos de ideas, de conceptos, de reyes es algo fascinante, la verdad a mí me encanta sin embargo, estamos hablando de una gran región estamos hablando de una región, la zona maya tiene más de 300 mil kilómetros cuadrados es decir, es básicamente del tamaño de un país grande en Europa entonces pues lo que nosotros cuando hablamos de la zona maya pues estamos hablando de un gran número de civilizaciones un gran número de reinos, un gran número de urbes y ellas crearon una serie de lenguajes, vamos a decir, artísticos de una forma muy particular pero que siempre tiene una variabilidad regional es decir, cada quien o cada grupo doméstico cada grupo local en el área maya buscaba ponerle su sal y su pimienta a todas las cosas que se hacían por eso incluso los epigrafistas nos hablan de que se escribe de manera diferente las mismas palabras en diferentes sitios arqueológicos probablemente pues porque hay una forma un poco diferente de entender la gramática recuerden que aquí pues no existía o no había para aquellas épocas una real academia del maya que corrigiera a todos los pueblos mayas y que les pudiera explicar cómo escribir apropiadamente estos son pueblos que fueron aprendiendo y que fueron conociendo la escritura jeroglífica y que obviamente pues la fueron desarrollando sin embargo esta es una, insisto, gran región de 300 mil kilómetros cuadrados millones de personas habitando y Teotihuacán es básicamente un asentamiento con una gran influencia hemos estado hablando un poco de este, del tamaño de la ciudad de la densidad de la variedad de las personas de los enigmas que tenemos respecto a los orígenes el colapso quiénes son los gobernantes quiénes vivían ahí por qué vivían ahí sin embargo donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que esta es una sociedad muy madura muy, muy, muy madura y por lo que podemos entender que buena parte de estas historias que yo les he contado cuando decimos es que no sabemos responder a algunas cosas o no entendemos algunas relaciones o que ellos crearon un nuevo modelo para poder recibir a todas estas personas que llegaban a Teotihuacán pues vamos a ver que la forma más madura en la cual va a estar representada esta idea es propiamente a través del arte Teotihuacán es un antes y un después no, no tenemos un gran conocimiento respecto a básicamente pues nada parecido a lo que vamos a ver a partir del surgimiento de Teotihuacán en cuanto a por ejemplo estilos de pintura mural estilos de cerámica por ejemplo en escultura bueno ahí sí vamos a tener una gran diferencia porque los los teotihuacanos como veremos un poco se ve que obviamente nos imaginamos que pues por el tipo de herramientas que se utilizaban en aquella época pues tienen una tendencia menos espectacular por ejemplo en las esculturas de piedra a pesar de que obviamente hay obras que se salen de este patrón y que son pues verdaderamente increíbles y trataremos de revisar también un poquito toda esta variedad de como les decía yo el día de ayer de materiales de técnicas y de ideas que persiguen estas formas artísticas porque lo interesante es que nos demos cuenta que básicamente donde veamos prácticamente todo lo que vamos a ver en la clase de hoy cuando uno esté en el sitio arqueológico que esté y vea algo parecido a lo que hoy va a ver pues lo que te vas a tener que decir forzosamente es aquí hay una relación contra Teotihuacán a qué grado a qué nivel pues bueno eso es algo que no tenemos con gran seguridad porque como decimos pues la falta de textos epigráficos la falta de textos geoglíficos pues no juegan a favor del conocimiento a detalle de esta sociedad sin embargo lo que nosotros vamos a tratar de mostrarles el día de hoy a través de esta clase es cómo se están utilizando estas diversas técnicas dónde las vemos cómo las podemos ver y cuáles son digamos algunos de los ejemplos pues más espectaculares relacionados con algunos de estos tipos de artes entonces bueno hoy digamos nos vamos a centrar les decía yo el día de ayer un poco más en una forma de clase un poco más parecida a lo que serían las clases de historia del arte en el sentido de que es casi imposible explicarnos la historia de esta ciudad es casi imposible explicarnos la historia de estos seis siglos de este asentamiento sin pasar específica y forzosamente por las representaciones artísticas cuando vamos a otra vez por poner la oposición directa al área maya pues lo que nosotros vamos a ver es justamente que se está buscando unificar un gran estilo para que todo el mundo pueda entender lo que dice el texto y lo que quién es el personaje que está representado en los textos y esto pues obviamente es significativo para nosotros es importante para nosotros porque pues nos ayuda a comprender mejor aquella región en este caso pues nosotros no tenemos esas herramientas pero tenemos muchas otras que iremos platicando a lo largo de la clase y que nos van a ir haciendo ver que pues el teotihuacano tiene una forma de expresión artística muy elevada pero además tiene una forma muy peculiar de hacer arte porque básicamente muchas de estas cosas como les digo no las vamos a volver a ver en general en otros sitios arqueológicos no las vamos a ver aplicadas de la misma forma y cuando veamos algo teotihuacano posteriormente en la historia pues va a tener que ver mucho más con lo que vamos a ver el día de mañana que es el propio legado de esta ciudad como es que los demás pueblos en México observaban la presencia de Teotihuacán la importancia de Teotihuacán y por qué pues por ahí hablábamos el otro día de por qué incluso pues se organizaban expediciones arqueológicas por parte de algunas culturas para poder recuperar reliquias del sitio arqueológico de Teotihuacán así de importante es y a pesar de que muchas personas como nosotros y como muchas otras culturas que fueron posteriores a los a los teotihuacanos no vieron estas ciudades funciones pero de alguna manera estaban maravillados por su organización su distribución sus grandes edificios y obviamente los artefactos que dejaron ahí enterrados olvidados como lo quieran ver que quedaron en el pasado y que pudieron ser recuperados después en el tiempo pues son objetos verdaderamente significativos importantes y algunos de ellos incluso pues van a ser reutilizados nuevamente como insisto veremos el día de mañana así que bueno vamos a intentar llevarlos a ver una gran variedad de temas que tienen que ver propiamente con el formato artístico o lo que entendemos hoy en día propiamente del formato artístico muchas veces el tema por ejemplo con el que vamos a iniciar la arquitectura pues no es necesariamente visto a veces como una expresión moderna sino como una necesidad la arquitectura termina siendo más o menos el cómo diseñas un espacio para que sea utilizado por los seres humanos hoy en día pues nosotros nos identificamos con la figura de los edificios de los grandes conjuntos y de algunos espacios que van formando este tipo de pues propiamente de ideas y espacios propiamente específicos para poder explicar una historia sin embargo lo que nosotros queremos hacer en notar es como decía yo hace un ratito la presencia de novedades de nuevos elementos de de grandes posibilidades relacionadas con las formas que se seguían porque nosotros los arqueólogos usualmente lo que vamos a hacer es ir detrás de estas formas ir detrás de estas figuras para empezar a tirar líneas y poder decir ah esto se parece a Teotihuacán o tiene una arquitectura parecida y entonces pues es posible que exista una relación y es un poco lo que platicábamos con los sitios arqueológicos me parece el día de ayer que hablábamos de sus relaciones de otras regiones con con los teotihuacanos entonces bueno una de las formas que más se va a discutir una de las formas que más se van a a hablar en el mundo de los de los teotihuacanos pues tendría que ver con las novedades arquitectónicas si ustedes ya digamos vieron muchas imágenes de Teotihuacán en este curso pues pueden estar ya notando que existe un enorme yo lo llamaba al principio del curso la ciudad es un poco plana en ciertos sentidos y nos referimos propiamente a toda esta arquitectura que ustedes por ejemplo pueden ver en las plataformas la forma en la que están construidas las escaleras es decir esto es básicamente lo que nosotros entendemos como un estilo ¿por qué? porque sucede en todos los edificios sucede en absolutamente toda la ciudad guarda más o menos estos patrones y eso es algo que nosotros podemos esperar y era muy esperable en las ciudades antiguas en las ciudades preindustriales y que hasta hace algunos años fue modificándose con el advenimiento de la arquitectura moderna y la arquitectura de rompimiento y este tipo de elementos que hacen hoy en día que nosotros tengamos una pues una variedad de estilos arquitectónicos en nuestro tiempo de vida en este momento y que pues muchas veces algunos nos gustan algunos no nos gustan pero digamos encontramos esa variedad no es lo mismo la arquitectura que encontramos por ejemplo si vamos a los nuevos desarrollos de habitacionales en Quintana Roo o si vamos a los nuevos distritos comerciales en la Ciudad de México o en Querétaro o en Monterrey obviamente pues la arquitectura además genera un se le dice un gusto por decirlo de alguna manera piensen ustedes en los centros de casi todas las ciudades de nuestro país son de alguna manera parecidos están más o menos organizados de la misma forma hay una plaza una iglesia un edificio de gobierno un edificio de servicios es decir nosotros usamos todavía estos mismos conceptos el caso del Teotihuacano pues es interesante porque ellos están diseñando un nuevo estilo arquitectónico básicamente de la nada como muchos otros estilos en otros formatos en este caso el más común que ustedes van a ver cuando vayan ustedes y oigan es que este sitio tiene relación en su arquitectura con Teotihuacán básicamente es porque tiene un elemento que se llama el tablero que es estos digamos ahorita lo van a ver con claridad pero es básicamente estos grandes subniveles y escalones que forman las plataformas y las escaleras de los edificios que tienen una forma muy clara y muy definida sin embargo la propia ciudad también nos va a mostrar una cantidad de elementos de organización muy interesantes la ciudad como ustedes ya saben la hemos platicado está perfectamente orientada bueno perfectamente orientada es un decir la ciudad está hacia el norte es decir la pirámide de la luna está al norte la calzada de los muertos corre de norte a sur pero tiene una pequeñísima inclinación de unos 15 grados aproximadamente hacia el este esto quiere decir que si ustedes lo vieran de frente estaría un poquito hacia su derecha la línea que sigue el norte en la ciudad de Teotihuacán y esto esto es muy interesante porque creo que lo platiqué en algún momento al principio pero bueno si no lo repetiré que es el norte magnético el norte que nosotros medimos con una brújula es un punto de nuestro planeta que es el que más concentración de magnetismo tiene y yo cuando supe esto me pareció la cosa más extraña del mundo pero resulta que el norte magnético y el sur magnético de nuestro planeta se mueven es decir se desplazan porque son básicamente una es una serie de impulsos electromagnéticos y en su máxima concentración pues lo llamamos el polo norte usualmente está muy al norte pero no es exactamente el norte norte geográfico del planeta sino que usualmente se encuentran desviados por ejemplo hoy en día según lo que nos han platicado cuando nosotros ponemos una brújula a funcionar básicamente está apuntando hacia un punto o un lugar muy específico en el noreste de Groenlandia es decir el norte magnético de nuestro planeta en este momento se encuentra más o menos sobre Groenlandia en la parte norte centro norte de Groenlandia pero no es el norte norte del planeta sino es un punto muy específico esto es una esto digamos los geólogos lo explican con muchísima más elocuencia pero básicamente insisto es el punto con más carga electromagnética de nuestro planeta y es hacia donde todos estos aparatos apuntan cuando tú tienes un equipo mecánico para medir la dirección por lo tanto nosotros pues hemos hecho miles de medidas con brújulas en Teotihuacán y nos damos cuenta de que el norte está desplazado unos 15 grados aproximadamente y que toda la ciudad fue diseñada de esta forma de acuerdo con algunos investigadores esto quiere decir o esto más bien está apuntando a que en ese momento cuando la ciudad se construye y cuando la ciudad se diseña hacia el año 0 hacia el año 100 de nuestra era el norte magnético se encontraba en un punto diferente al que se encuentra hoy y por lo tanto los teotihuacanos evidentemente tenían aunque nosotros no tenemos la evidencia específica pues tenían que tener forzosamente alguna forma de brújula es decir algún elemento magnético debería así como nosotros por ejemplo si estamos en el campo puedes poner sobre el agua una hoja y si tienes un imán y una aguja tallas la aguja con el imán la pones sobre la hoja arriba del agua y entonces inmediatamente la aguja se va a mover hacia donde está ese norte magnético entonces seguramente que los teotihuacanos tenían un sistema para medir esto muy específico porque toda la ciudad está diseñada desde ese punto es decir en vez de que el punto cero de nuestra gráfica sea exactamente el norte pues está tantitito desviada y esto pues hace que toda la ciudad tenga una desviación un poquito diferente lo que nosotros hacemos por eso ustedes siempre van a ver que los planos están correctos es decir que los planos están no están chuecos sino es que nosotros para es una convención con los mapas pues hacemos que esté todo digamos ordenado hacia el norte y ya después cuando ustedes vean la flecha de los mapas de Teotihuacán va a ser una pequeña desviación es decir no va a decir que está exactamente hacia arriba sino va a tener una pequeñita desviación eso cuando tengan un mapa en sus manos van a ver es muy común pero entonces la arquitectura que nosotros estamos viendo va a estar obviamente diseñada a partir de un manejo muy particular del terreno de la topografía de la geometría casi todos bueno más bien todos los los ángulos de la ciudad de Teotihuacán son de 90 grados es decir es una ciudad perfectamente cuadriculada reticulada solo hay cuadrados y rectángulos vamos a decirlo de esa manera entonces esto pues genera insisto lo que les decía yo hace un rato esto genera un estilo arquitectónico si ustedes van a otros lugares de México del mundo pues van a ver que de repente por diferentes motivos la arquitectura se permite alguna pared curva o algún edificio en un diferente ángulo por ejemplo si ustedes van a Monte Albán y se suben a la gran plataforma de Monte Albán todos los edificios están orientados hacia el norte básicamente menos uno que se llama edificio J y que se cree que es un observatorio astronómico y está digamos apuntando hacia otro punto específico del firmamento lo cual pues se interpreta como obviamente un rompimiento a la regla por posiblemente un motivo astronómico no tenemos exactamente la película de esa idea pero con casi cualquier seguridad se debe tratar de un punto de observación específico para algo en el cielo entonces bueno la idea es que ellos están como ya vimos toman un lugar del espacio un lugar del paisaje y entonces van a empezar a transformarlo y como lo humanizas que es lo que hemos platicado en otros momentos pues por ejemplo se humaniza dándole direcciones muy específicas es decir tirar líneas hacia el norte diseñar la ciudad en nortes y en ángulos de 90 grados y obviamente pues irle dando estas regularidades que son a través de por ejemplo los conjuntos habitacionales uno detrás de otro detrás de otro detrás de otro y las medidas obviamente de cada uno de estos conjuntos habitacionales que son muy muy regulares vamos a decir de entre 60 y 80 metros aunque hay algunos que se salen un poquito de esa norma pero en general todos tienen entre 60 y 80 metros de lado ¿qué va a pasar entonces? bueno pues que están ellos junto con el paisaje las montañas y estas nuevas líneas imaginarias estos ejes que ellos están trazando pues a partir de eso si es que ya puedes digamos marcar o hacer una planificación específica de la ciudad es decir el diseño general pero después viene el diseño específico es decir cómo la vas a decorar o lo que llamaríamos hoy en día posiblemente los acabados ¿no? una cosa es la obra negra es decir el edificio gigantesco y otra cosa es el acabado las decoraciones del lado izquierdo de su pantalla ustedes pueden ver la forma que yo les comentaba del talud tablero es decir esta es la silueta específicamente que uno va a encontrar de todos los edificios desde Tihuacán el tablero el tablero es esta digamos pequeña área pequeña que ustedes están viendo por ejemplo es todo lo que ocuparía la cabeza digo es pequeño respecto al dibujo pues lo que aquí están viendo el tablero es todo lo que ocupa esta es una representación del templo de la serpiente emplumada como ustedes bien pueden ver y entonces se entiende como en el tablero es donde se pone parte de la decoración y aquí abajo está el ángulo que es el talud es decir para ir hacia abajo y aquí abajo se podría volver a repetir el tablero es decir es una forma de hacerla no como si fuera una pirámide sino como escalonando una pirámide de una manera muy efectiva y entonces esto también pues permitía el poder jugar con la arquitectura como en el edificio de la serpiente emplumada ustedes ven como se metió ya las hemos visto en otras fotografías estas grandes esculturas de la serpiente emplumada o de jaguares también vimos en la pirámide del sol y entonces estas piezas son digamos cada una es una piedra y entonces son muy largas para poderse insertar dentro del edificio y que se le meta una buena cantidad de peso arriba y abajo de rellenos se le colocan sillares labrados en las partes digamos donde ya va a descansar la cabeza y abajo incluso se ponen pues en como parte decorativa de estos de estos apoyos pues uno lo que puede ver es el por ejemplo los resplandores que son estos elementos que tiene el que tiene el la figura para marcar su marcar el destello de plumas que envuelve a la serpiente es decir lo que la hace preciosa lo que la hace sagrada entonces básicamente lo que ustedes ven es una forma de repetición cuando no hay decoración de este tipo pues lo único que hay aquí son piedras que forman una pequeña pared y entonces digamos la arquitectura va descansando de esta forma es muy sólida es una construcción de tipo muy muy sólido conlleva la ocupación por ejemplo también de muchas piedras careadas una piedra careada es básicamente una piedra como la que usamos para una barda que tiene un lado más o menos plano y esto se usa para que se vayan juntando y se vayan descansando sobre ellos haya menos espacio para piedra y rocas y permita una mejor distribución del peso y una mejor organización del conjunto arquitectónico de lo que se esté construyendo pero obviamente este es un modelo que pues obviamente esto que ustedes ven aquí son toneladas de piedras y aunque no estuviera la escultura son toneladas de piedra entonces esto requiere forzosamente la presencia de un arquitecto o cuando menos de un ingeniero es decir alguien que sepa calcular cargas porque si esto tú lo haces mucho más alto se va a se va a desgajar o si lo haces mucho más chico no puedes meter la la iconografía por lo tanto se hacen de una manera muy 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 específica de unas medidas muy específicas y esto obviamente ayuda a los ayuda a los arquitectos ayuda a los ingenieros a poder planear mejor no no sólo la construcción sino el tiempo que se va a llevar la construcción del la construcción del edificio entonces bueno son por dentro son estructuras bastante ustedes pues por fuera las ven así pero todos estos edificios todas estas plataformas todas están construidas bajo este mismo estilo arquitectónico y básicamente toda la ciudad está fundamentalmente construida bajo este sistema constructivo esto ha sido muy trabajado por ejemplo por el doctor Villalobos por algunos otros investigadores y digamos de estas técnicas de construcción de los edificios constructivocanos pues tenemos poca duda tenemos poca pocas problemáticas porque pues como ustedes han visto la arquitectura de la de la canta de los muertos es muy repetitiva la arquitectura fuera de la ciudad es muy repetitiva y lo que hemos encontrado es básicamente este estilo esta forma de construir que pues insisto es muy llamativa es muy interesante y tiene sus digamos sus beneficios pues insisto es muy estable genera mucha estabilidad piensen ustedes que por eso mismo estas cabezas no se salen solas vamos a decir tienen tanto peso encima que es como si las prensaran y entonces obviamente la cabeza queda totalmente fija solamente para desmontarla tienes que desmontar parte del edificio que es lo que nosotros hacemos cuando hay que remozar alguna o hacer alguna de estas cosas sin embargo obviamente procuramos no hacer este tipo de actividades porque obviamente conllevan destrucción conllevan una un el quitarle piedra quitarle sustancia al edificio y esto pues es algo que nosotros usualmente no hacemos porque obviamente como les digo es como cuando ustedes ven que se cae un edificio cuando lo dinamitan a veces le mueves una piedra a algo y es justamente la piedra donde se está apoyando una buena parte del peso y puedes desgazar un edificio por lo tanto nosotros usualmente no hacemos este tipo de intervenciones intervenimos lo que se ve lo que está en el exterior pero difícilmente salvo algunos casos muy especiales intervenimos desmontando este tipo de sillares y este tipo de esculturas esto insisto es la forma en la que nosotros vamos a ver la presencia de Teotihuacana en muchos lugares por ejemplo en Querétaro en Hidalgo en el Estado de México en Chapultepec en la Ciudad de México en Azcapotzalco también en la Ciudad de México las evidencias no son muy grandes es decir no hay grandes edificios que estén representándonos la vida teotihuacana pero en las pocas plataformas que sí hemos encontrado es decir donde hay varios niveles donde hay un edificio más o menos grandecito pues básicamente vemos que esta tipo esta silueta se convierte básicamente en el canon arquitectónico del periodo clásico todo el mundo construye con este sistema y aparentemente o los arqueólogos ni lo pensaban hace unos 30 años todavía pues seguramente cuando alguien construyera de esta forma pues tendría que ser teotihuacano o tener una relación directa con los teotihuacanos hoy ya sabemos que bueno que también existe el fenómeno de copiarle a tu vecino no necesariamente tiene que venirlo a ser un teotihuacano sino que puedes ir a algún lugar ver cómo lo están construyendo y te lo llevas a tu pueblo y ahí tú digamos la idea te la llevas y allá tú la armas y entonces pues tú construyes tu tal tablero y no eres teotihuacano ni tienes nada que ver con los teotihuacanos pero la imitación es digamos un modelo bastante conocido bastante la apropiación también se le llama el robo pues de ideas es algo bastante común lo que funciona pues si es fácil robarlo lo vamos a robar para poderlo aplicar en nuestra vida ¿por qué? pues porque obviamente es parte de la forma en la que nosotros nos movemos hoy en día pues sí existen derechos de autor y copyright y todas esas cosas entonces pues obviamente no tomamos muchos por ejemplo productos o sistemas constructivos hoy en día tienen derechos de autor porque son ideas originales de arquitectos o de ingenieros y entonces cuando tú quieres construir algo con esas ideas pues tienes que pedir un permiso o tienes que avisar o tienes que hacer diversas cosas es digamos algo de lo que sucede hoy en día en nuestra modernidad que muchas veces no es no es muy efectiva en muchos en muchos sentidos el otro tema el otro tema que ustedes van a ver con gran gran esta es una imagen de algo que hablábamos el día de ayer del edificio de los perdón del templo de los edificios superpuestos es una de las formas en las que mejor podemos entender la arquitectura tatihuacana ¿qué sucede? pues que básicamente lo que ellos hacían los tatihuacanos hacían es construir una estructura exactamente igual a otra encima es decir por algún motivo que puede ser por mantenimiento o por motivos de corte digamos espiritual religioso se decidiera modificar la construcción o modificar un conjunto habitacional sucedía bastante pero cuando sucedía lo que vamos a ver es que ellos van a copiar la distribución arquitectónica del nivel inferior y esto tiene dos motivos uno evidentemente pues si tú dejas lo que está abajo de tu casa pues ya tienes cimentación es decir ya tienes más o menos una base sobre la cual construir y una base sobre la cual pues tú ya sabes que funciona por lo tanto es digamos muy común y la otra es que obviamente esto lo que está buscando es perpetuar los espacios en estos dos mil conjuntos habitacionales que hay en Teotihuacán no hubo y esto es lo que es rarísimo no hubo un solo conjunto en el que se le ocurriera a los habitantes de la ciudad decir pues yo lo voy a hacer diferente yo lo voy a reconstruir lo voy a hacer diferente y voy a orientar los edificios por otro lado no existe lo que existe es esto y entonces se genera una digamos una idea de control sobre la construcción muy importante pareciera que los teotihuacanos o el estado teotihuacano no está muy interesado en lo que hagas dentro de la casa pero si está muy interesado en que se haga en una casa que cumple con las disposiciones propiamente teotihuacanas es decir tendríamos que pensar que o están convencidos o hay inspectores para que los dos mil conjuntos que en algún momento operaron al mismo tiempo estuvieran hechos exactamente con la misma disposición y de la misma forma esto es pues totalmente extraño porque usualmente lo que nosotros vemos en la zona maya en por ejemplo otros lugares que tienen mucha repetición como Cantona pues si vemos que hay una repetitividad pero hay una gran variabilidad en cuanto a las dimensiones por ejemplo en Cantona hay conjuntos de plaza templo y juego de pelota y todos varían de tamaño en este caso lo que nosotros vemos en los conjuntos domésticos es que todos varían un poco de tamaño pero pues literalmente como ustedes pueden ver aquí abajo son metros nada más del arranque de una descalinata esta que tiene estos jaguares con la lengua salida y de la superposición está básicamente casi calcada la posición del edificio tal vez un poquito más cortita pero básicamente es lo mismo y esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer ¿por qué están construyendo de la misma forma? esto es muy llamativo y además y este digamos chisme arqueológico además pues nos genera a nosotros un problemón el problemón es que vamos a decir ya sabemos que los edificios están sobrepuestos ¿no? es decir como en la pirámide de la luna que es uno detrás de otro arriba, arriba, arriba de otro ¿no? es decir podemos si hubiéramos el caso de la pirámide de la luna pues pensaríamos en siete edificios uno encima de otro pero vamos a decir que somos en los conjuntos habitacionales son un poco menos reconstructivos vamos a decir y tal vez podríamos hablar de cuatro etapas constructivas en un conjunto vamos a pensar por ejemplo que son cuatro dedos lo interesante entonces es pensar que yo obviamente voy a empezar a excavar desde arriba es decir el primer dedo va a ser este y entonces pues voy a excavar y me voy a encontrar el templo los palacios los templos la plaza perdón los templos alrededor de la plaza y alrededor los conjuntos habitacionales es decir los cuartos uno termina de excavar y vamos a decir vean ustedes esta foto traten de ignorar la parte de abajo vamos a decir la superposición y entonces me dice mi jefe del proyecto pues que hay que ir a las subestructuras es decir que hay que meternos adentro del edificio o sea romper usualmente lo que hacemos es buscar donde hay fosas donde hay hoyos para romper lo menos posible entonces por ejemplo es lo que sucedería seguramente con esta fosa que estaba frente al edificio que está abajo y entonces pues yo puedo excavar desde aquí arriba y a dos metros más o menos de profundidad me encuentro el nivel de abajo ¿no? hasta ahí estamos muy bien pero el problema es que yo sé que abajo de este otro piso hay otro piso mi tercer nivel y el problema ahí es donde viene digamos una dictaminación o una norma no escrita que tenemos en general los arqueólogos si yo no me encuentro aquí abajo una gran fosa pues usualmente ya no voy a seguirlo excavando es decir no voy a ir al tercer nivel del edificio aunque yo sé que ahí está porque voy a tener que romper un piso completamente y ese piso es original yo después si digamos dependiendo que encuentre pues igual lo tengo que tapar y lo tendría que dejar yo igual pero no lo voy a dejar igual porque no es el mismo piso y un piso no lo puedo desarmar y luego volverlo a montar es quitarlo romperlo absolutamente todo y entonces genera un problema de que nosotros conocemos básicamente los dos primeros niveles de los conjuntos domésticos y sabemos que abajo hay otros pero difícilmente los excavamos porque requiere que destruyamos el edificio que estamos investigando y entonces eso a nosotros nos genera una paradoja muy importante tendríamos que pues ustedes no me lo van a creer pero cuando te dicen rompe un piso para ver que hay abajo y llegar al siguiente nivel pues es como si te dijeran ve a ve a gritar que viva el diablo el viernes santo a la iglesia es decir nos genera mucho repeluz porque pues nosotros sabemos por formación que ese tipo de elementos no se rompen a no ser que tú encuentres insisto hoyos si no hay hoyos pues lo único que tú puedes hacer es tomar tú conscientemente la decisión de destruir un piso para meterte al siguiente nivel y entonces no cualquiera toma estas determinaciones y no siempre te dan los permisos para poderlo hacer ¿por qué? porque o insisto genera una destrucción de un contexto histórico por eso nosotros seguimos lo que llamamos fosas cuando encontramos una fosa estamos encantados porque ya sabemos que por ahí podemos seguir excavando para abajo pero si esa fosa no sigue más hacia abajo y se detiene en alguno de los subniveles hasta ahí llegamos en general y entonces pues pocas son las ocasiones en las que hemos podido excavar uno de estos conjuntos habitacionales hasta lo que llamamos nosotros el de petata es decir la roca original la piedra original el manto geológico que está abajo del sitio de Teotihuacán y entonces pues tenemos mucha información de los años cuatrocientos y quinientos de nuestra era de Teotihuacán y tenemos muy poca información de los años cuatrocientos al doscientos cuatrocientos al cien y como ya les había platicado yo antes pues mucho menos de las primeritas etapas todo se encuentra totalmente debajo de la ciudad y necesitamos entrar y aquí por el tamaño de los conjuntos y las digamos su disposición arquitectónica pues no tenemos la posibilidad de decir vamos a hacer túneles como en la pirámide es decir no es tan grande no son tan profundos como ustedes pueden ver aquí es clarísimo no hay probablemente entre esta estructura entre el piso de la subestructura de aquí abajo y el de arriba pues no creo que llegue al metro y medio por lo tanto me hacer tuneleo pues no tiene básicamente en sentido si tú quisieras hacer un túnel seguramente colapsarías los pisos de arriba es decir seguirías rompiendo pisos originales que esa pues es una de las tareas que ya no seguimos hace algunos años todavía se hacía aunque muchas veces le daba floje a los arqueólogos porque sobre todo en Teotihuacán ya sabes que abajo de tu cuarto que estás excavando abajo de la fosa va a haber otro cuarto y abajo va a haber otro cuarto de la escalera cuando la la cabeza hacia abajo va a haber solamente escaleras ¿por qué? porque se están copiando el estilo la planta arquitectónica es extraño pero nos genera a nosotros una perspectiva o una digamos una paradoja muy interesante que todavía pues no hemos resuelto porque como les digo llevamos 25 años ahorita que ya no queremos excavar conjuntos domésticos entonces pues puede ser una nueva problemática y una nueva oportunidad la próxima vez que los trabajen ahora ya entrando a los diferentes formatos en los que nosotros vamos a ver la descripción artística de Teotihuacán una vez que está construido la digamos la arquitectura es decir que hay un edificio que hay un conjunto habitacional pues vamos a ver qué es lo que nosotros nos encontramos dentro lo más importante lo que usualmente más riqueza más estudia y más le interesa muchos de los investigadores es la pintura mural ¿por qué? porque Teotihuacán así como lo hemos platicado 22 kilómetros cuadrados de superficie todos estaban pintados de color rojo y blanco es decir una paleta de color muy parecida a lo que ustedes están viendo en este momento pero además es todavía más divertido y interesante porque las imágenes más o menos se repiten pero ninguna es igual y entonces tenemos por ejemplo numerosas figuras de felinos que están vestidos de gala es decir tienen tocados de plumas están digamos en actitud pues oradora dominante es decir están haciendo cosas y además usualmente van acompañados de corazones sangrantes estas son imágenes que están ligadas hacia el mundo bélico que están ligadas hacia el sacrificio pero no son las únicas escenas que nosotros nos encontramos en la pintura moral yo pues por los temas que hemos platicado he puesto mucho énfasis en eso pero por ejemplo esta es una pintura más o menos del año 400 de si no mal me acuerdo estaba en Tetitla en y esto era Atetelco y esto es Tetitla y ustedes ven por ejemplo nosotros sabemos que es un estilo un poquito más tardío porque se utiliza otro tipo de colores por ejemplo hay más verde y azul y esto nos indica también están los fondos amarillos es decir el estilo es el mismo si ustedes se dan cuenta fondo rojo líneas blancas pero se anexan colores que quiere decir que los teotihuacanos estaban consiguiendo más recursos más pigmentos más elementos y entonces podían desarrollar sus formas artísticas piensen que este estilo de hacer murales este estilo con fondo rojo pues más o menos estuvo funciones unos 450 años en la ciudad de Tetitihuacán básicamente ningún estilo que ustedes puedan pensar de pintura en el mundo de pintura moderna ha durado cuatro siglos y medio entonces nosotros vamos a ver una serie de variaciones pero dentro de una forma muy específica dentro de una paleta muy específica es decir donde vemos un mural teotihuacano excepto uno que ahorita les voy a enseñar básicamente estamos viendo las mismas imágenes este es una representación de el dios de las tormentas de lo que en el post clásico se conocerá como Tlaloc y ustedes ya lo pueden reconocer es decir es Tlaloc entiéndanme lo que pasa es que como hay mucho tiempo de diferencia entre cuando aparece en Tetitihuacán como nosotros lo conocemos en el mundo post clásico que es donde tiene el nombre de Tlaloc los arqueólogos y los investigadores prefieren llamarlo el dios de las tormentas pero técnicamente es Tlaloc y ustedes lo van a reconocer porque trae sus anteojeras y porque trae una bigotera Tlaloc en Tetitihuacán tiene dos tipos de bigotera una va con los dientes los colmillos hacia abajo y otra va con los colmillos hacia arriba se dice o algunos investigadores dicen que cuando el colmillo va para abajo tiene que ver con la fertilidad que es un poco la imagen que ustedes están viendo está lanzando con la mano semillas al piso parecido a otras imágenes que ya hemos visto y cuando tiene el colmillo hacia arriba es que está en actitud guerrera y es algo que más o menos hemos podido llegar a distinguir que es posible pero no hay tantas imágenes del dios de las tormentas en Tetitihuacán por lo tanto pues esto todavía nos queda un rato de investigación y además pues ustedes pueden ver aquí atrás el uso de diferentes elementos como por ejemplo estrellas que son posiblemente estrellas de mar y se le dice o así lo llamaban en algunos lados pareciera que va en una nube y que está derramando agua lo de la nube bueno es una es una idea una hipótesis pero en realidad no nos hace sentido porque nosotros hoy sabemos que el agua proviene de las nubes y de la lluvia pero no necesariamente tiene que ser haber sido así en el mundo en el pasado ya veremos cuál es la respuesta hay que encontrar más de estas imágenes pero por lo pronto es difícil y posteriormente ya hacia el año 500 aproximadamente pues ya los vamos a ver ahora sí que echando echando trazos tremendos ¿no? este este es un fragmento de un mural yo solamente creo que lo escogí porque vean la cantidad de colores la construcción se entienden evidentemente que están saliendo flores que hay una gran cantidad de flores de cuatro pétalos recuerden que esto lo hablábamos que puede ser una señal de la propia ciudad y es insisto solo un fragmento de un fragmento mucho más grande de mural que se encontró roto pero me llamó la atención mostrárselos para que ustedes vean un poco la cómo cómo evoluciona de alguna manera ¿no? cómo pasamos de la paleta blanca roja y rosa es decir combinaciones y cómo llegamos a incluir azules verdes amarillos y cómo se todavía manifiestan mejor estos temas este es el único mural que nos muestra una organización diferente y colores diferentes es el mural de los animales fantásticos se cree que es bastante viejo se encontró cerca de la pirámide del sol es un mural más o menos de unos tres casi cuatro metros de largo unos ochenta centímetros de altura y lo que tiene es la figura de una serpiente emplumada que es este personaje blanco que ven ustedes aquí al centro y que está enroscado en unas bandas amarillas con rojas y blancas y al lado de él se va a repetir la imagen de Ketzalcóatl varias veces pero a su lado va a haber por eso se llama así animales fantásticos es decir animales que no podemos reconocer a simple vista pero que por ejemplo desde arriba pareciera que es cipacli porque como que le falta un poco la mandíbula pero no lo sabemos bien este de aquí abajo pareciera ser un pelino pero la cabeza es un poco un poco más como de de cánido este animal pues parece estar parado de patas es decir pareciera ser un jaguar verde pero está parado en dos patas son animales que están en diferentes posiciones ninguna de ellas natural no hay ningún digamos animal que esté haciendo algo propio de ese animal y este es uno de los murales insisto más llamativos este se hizo o se cree que se hizo en las primeras etapas donde había un poco más de de soltura en cuanto a al mensaje que se estaba dando vean ustedes por ejemplo también hasta los errores los podemos ver ustedes pueden ver aquí en la parte baja como se pintó la estrella e incluso pareciera que se remarcó un par de veces como corrigiendo los errores es decir esto era una tarea una chambota muy 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 especial y que además se construían pues diferentes artistas literalmente quedan los encargados de esto la pintura mural va a tener una característica en Tertibucán increíble nosotros hemos encontrado objetos que claramente nos muestran cómo se produciría o cómo se estaría haciendo por ejemplo lo que ven ustedes en su pantalla es un godete un godete es lo que nosotros llamamos vulgarmente la paleta de pintor que le piden a nuestros hijos cuando vamos a la escuela le metes el pulgar es de plástico y tiene unos hoyitos para que tú metas pintura y sobre la paleta de plástico puedas combinar los colores para hacer lo que tu diseño te pida pues ustedes vean que increíble pieza esta es de piedra es recubierta totalmente de estuco y adentro apenas se ve pero aquí ustedes pueden notar que tiene sus huequitos para mezclar pintura es decir esto es algo que cargaba un pintor y así como Miguel Ángel y como los pintores de hoy en día y todos nosotros pues tenía a la mano su combinación de colores y podía trabajar la pintura moral tiene una característica muy específica se llama o se dice que es pintura al fresco esto quiere decir que se construye la pared se le pone una capa de de material básicamente una pasta de cal para digamos darle recubrimiento a la pared de piedra para que quede más o menos liso y después se aplica una especie de baño de estuco que dependiendo del color usualmente era rojo en estos casos de los teotihuacanos para pintar completamente es decir marcar toda la pared y entonces a partir de ahí entraban seguramente los artesanos más finos los que sabían trabajar con el pincel con mucha más calidad con mejores trazos más firmes y entonces empezaba todavía con la pared húmeda a pintar y a aplicar la pintura la pintura además del pigmento también tiene pasta de estuco que sucede que entonces la pintura se pinta todavía húmeda y después se espera a que la pared se seque y una vez seca con una piedra con piedras que nosotros les llamamos pulidores es decir piedras de basalto que son como una mano de metate se talla la pared y se le da lustre y entonces la figura pintada digamos pierde el polvo pierde toda la 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 suciedad y queda pues brillante pintado este es una chamba muy larga es una chamba técnica de que requiere de mucho conocimiento pero aparentemente esta es la forma en la que nosotros entendemos que los teotihuacanos lo hacían hay otros lugares del mundo donde se hace también pintura al seco es decir se espera que el estuco se seque y ya después se utilizan diversos colores pero ustedes pueden ver en las partes rotas de este godete pues la capa de estuco es verdaderamente minúscula es de un milímetro cuando en el mejor de los casos y esto pues obviamente permite que después cuando se va a pulir con una piedra piensen es como pasarle una piedra de molcajete ahí encima para que esto se vaya puliendo 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 y entonces ya los colores ya no se corren y entonces quedan pues básicamente estas increíbles imágenes que nosotros vemos en el en las pinturas teotihuacanas es verdaderamente un pues una técnica muy especial una técnica que no en todos lados se utilizaba posteriormente otras culturas lo utilizaron y en otros sitios arqueológicos por ejemplo en Bonampak en Cacaxtla se hizo muy evidente pero claro hay una gran diferencia de años entre todas estas historias pero lo interesante es que pareciera ser que en varias partes del México prehispánico pues había gente que sabía trabajar y pintar con la cal lo cual pues es bastante llamativo lo único que les haría falta es obviamente tener los pigmentos y nosotros pues como podemos ver en esta secuencia de imágenes pues claro que vemos cómo avanzó el trabajo con los pigmentos y cómo se fue adicionando a la pintura mural teotihuacana y también bueno pues ya platicamos de este caso que es bastante extraño el de los animales mitológicos y el mural ahora me interesa platicarles digamos el otro elemento característico de la cerámica del arte teotihuacano que es la cerámica la más 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 claramente teotihuacana de todas las cerámicas es este tipo de vasos ya ustedes ya los vieron son más o menos cilíndricos de paredes rectas un poco inclinadas pero lo que ustedes ven es un vaso que está pintado con estuco y es pintado de la misma forma que las paredes de la pintura mural es decir se baña en estuco la pieza se baña en estuco blanco o rojo dependiendo el caso y posteriormente se empieza a pintar en húmedo la figura esta es una pieza me da mucha pena que no se vea bien pero esto lo encontramos en Teopancasco en el año del 98 y es una pieza interesante porque es una especie de serpiente emplumada que es donde estoy marcando aquí viene el ojo y trae pescado del cuello a una ave que pues todo parece indicar que es una garceta si ustedes ven el estilo del pico es muy específico y de acuerdo con los biólogos con los que en aquella época platicábamos es posible que se tratara de una garza de que migra hacia nuestro país migraba antes hacia nuestro país y podría ser una forma de mostrar cierto dominio sobre la región del Golfo de México que es donde estos animales migran y a donde llegan usualmente a las aguas y a las costas del Golfo de México es una pieza verdaderamente interesante solo que como ustedes pueden ver la encontramos en 7 mil millones de pedazos y pues se las dimos a unos restauradores para que nos echaran la mano a trabajarlas pero básicamente la pintura la cerámica estucada tendría que haberse visto así y si yo les pongo una imagen así de buena y así de cercana pues es difícil saber si esto es un vaso o es una pared o si es pintura mural ¿por qué? porque como les decía yo los materiales y la técnica son básicamente los mismos lo que se está pintando es el estuco que es una capita delgadita delgadita de cal que se puede poner se bañaban también muchas esculturas de estuco para después pintarlas es digamos una forma bastante común de darle colorido a las piezas pero esto es básicamente como tendría que verse todas estas piezas o estos vasos estucados que son pues verdaderamente llamativos pero no son las únicas piezas icónicas de la ceramista y de los alfareros tatihuacanos la otra es se las conté les platicé les dije que hoy se las iba a platicar con calma son estas piezas que se llaman incensarios tipo teatro ahorita van a ver uno de cuerpo completo pero lo que quiero que vean es básicamente que estas piezas bueno se las voy a enseñar para que ahorita y ahorita regreso son muy elaboradas y construidas con muchas piezas si ustedes se acuerdan cuando les platicé de la ciudadela les conté que por ahí había un taller donde se hacían las aplicaciones para todas estas piezas pero lo que me interesa que vean en esta primera imagen es además de las aplicaciones por ejemplo aquí ven pajaritos parece que tiene maicitos tiene su su nariguera lo interesante es cómo armamos este tipo de iconografía esto es un incensario es decir que esto funciona son dos piezas aquí está la primera que es este círculo que está aquí abajo este tronco cónico esta pieza que digamos está formando un ángulo encontrado y la segunda parte es lo que llamamos la tapa que es propiamente la que está totalmente decorada esto se utiliza de la siguiente forma aquí adentro en la parte de abajo en la base se coloca por ejemplo carbón carbón caliente y entonces arriba de ese carbón se le coloca por ejemplo resina de copal o este alguna planta aromática y entonces se tapa lo que va a hacer esto es que el humo obviamente pues tendría que salir por algún lado la tapa obviamente cierra casi herméticamente la base y entonces el humo comienza a salir y en la parte de atrás del rostro trae una chimenea lo que aquí ustedes ven como la garganta en la parte de la izquierda pues es básicamente una chimenea que va por detrás es un tubo que va por detrás y entonces en ciertos lugares tiene salidas para el humo y justamente el humo va a aparecer en donde está el rostro ¿por qué le llamamos de tipo teatro? porque ustedes pueden ver aquí claramente pareciera un escenario al centro está el personaje y abajo está arriba está lo que llamaríamos el telón las luces todo digamos la escenografía lo padre de estas piezas es que todas las que hemos encontrado el personaje central es un personaje muerto sabemos que está muerto porque trae el símbolo de la muerte o uno de los símbolos de la muerte que es esta nariguera con forma de mariposa así se le llama vean esta es otra pieza diferente y trae la misma nariguera y ustedes pueden ver todas estas aplicaciones que se utilizaban por cientos estas circulares tienen al centro incrustaciones de mica que es una piedra perdón de la que hablábamos el día de ayer que se trae del estado de Oaxaca y que como característica particular tiene reflejo puede reflejar es decir uno puede verse en una de estas en una de estas piezas y si ustedes también ven con mucho detenimiento pues van a ver que estos rosetones que se forman en la parte alta pues son flores de cuatro pétalos todo lo que en el centro son las hojitas de mica entonces estas piezas lo que creemos que estaban era para o funcionaban de alguna manera para conmemorar posiblemente a los guerreros muertos en batalla ¿por qué? porque el símbolo de la mariposa o el la nariguera de nariposa es usualmente o está asociada usualmente con los guerreros por lo tanto pensaríamos que estas piezas están dedicadas a guerreros a personajes de alto valor dentro de la sociedad y que además insisto pues tienen una forma muy ingeniosa de liberar el humo y que este salga por la cara es decir el humo saldría de atrás hacia adelante generando una especie o una sensación muy teatral de 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 las circunstancias alrededor de la de la pieza es muy muy interesante muy padre se encuentra uno de estos pues es es muy interesante pero también usualmente pues lo encontramos desarmado entonces pues ustedes van a encontrarlo en decenas de piezas y después hay que armarlo de estos casi encontramos uno en cada conjunto habitacional es decir es muy común y se encuentran en los conjuntos habitacionales seguramente que tiene que ver probablemente también con el culto doméstico el culto a la a la familia pero pues todavía no tenemos gran seguridad y también hay piezas de este tipo aunque ustedes no me lo crean pero hay piezas de este tipo que copiaron y fabricaron en lugares tan 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 lejanos como Caminalcuyú en el altiplano guatemalteco es decir básicamente ciudad de Guatemala Caminalcuyú está en uno de los barrios exteriores de electrarradio de de ciudad de Guatemala por lo tanto este digamos es otro de esos símbolos específicos del mundo teotihuacano un símbolo muy particular y una pieza verdaderamente espectacular sigan viendo y recuerden que eso ya se los he platicado en otros momentos vean ustedes los rostros de todos los personajes de los que vamos a hablar y hay una serie de de pues de particularmente una manera de representar al ser humano muy muy especial muy particular todos insisto van a ver que se parecen no hay un individuo que sea de alguna manera distinto y eso es muy poco común en la en la en el en el arte de ninguna cultura estas ya las habíamos platicado también pero se las vuelvo a poner les llamamos figurilla tipo western y básicamente pues lo que usualmente están digamos se ven como una figurilla sencilla esta es la tapa por ejemplo del lado izquierdo esta es la tapa de esta figurilla entonces pues si tú la ves tapada pues no ves digamos las grandes joyas que tiene dentro hay que abrir la puertita y sacar a estas figuras que están dentro que si ustedes recuerdan pues son figuras que tienen la apariencia de ser gente de élite gente de importancia ¿por qué? porque traen vestidos traen tocados y como vimos en alguna otra de las clases pues incluso traen cuentas de piedra verde es decir materiales que son verdaderamente joyas esto es muy interesante y también donde encuentran ustedes una figurilla que llamamos tipo huésped es totalmente factible la presencia de la cultura teotihuacana por ejemplo una muy interesante la recuperamos en Becán en Campeche otra proviene si no me lo acuerdo de la costa también de Campeche es decir hay varias de este tipo de piezas claramente teotihuacana pero en estas regiones lo cual quiere decir pues que también eran parte de la exportación ideológica de teotihuacana no solo se exportaban conceptos e ideas sino también estilos arquitectónicos estilos artísticos y esto pues hace que esto se parezca insisto mucho más a una gran metrópolis a una gran capital que está dictando las las distintas formas de organizar el mundo aunque sea a grandes distancias es una historia interesante la otra proviene también de este tipo de figuritas que son pues también bastante comunes de encontrar pero que pues como ustedes pueden ver pues son llamativas son figurillas polígromas incluso bueno estas específico que ven ustedes forman parte de una cosa que se llamó el hallazgo del siglo y que fue pues algo muy extraño porque se llevaron en esa época en 1997 al presidente Sevillo en aquella época se lo llevaron a Teotihuacán así pero volando y le dijeron es que tenemos la ofrenda del siglo y entonces pues llegó el presidente llegó en helicóptero y en una paramaya tremenda y resultó no quiero hablar mal entiéndanme pero eran más o menos unas 20 figuritas de este tipo y algunos arqueólogos decían bueno pues yo creo que es mucha laraca porque pues en otras partes de la ciudad se han encontrado varios conjuntos de estas figuritas son relativamente comunes en el arte teotihuacano sin embargo bueno pues en aquella época el director del INE en curso se piñó durísimo al presidente y pues se lo llevaron a ver este hallazgo del siglo que pues insisto es muy padre vean estas figuritas pues tienen una serie de formas muy particulares y algo que le gusta muchísimo a la gente es que algunas de estas figuritas tienen cunas y niños pequeños son de mujeres que están cuidando a bebés pero es una cuna así idéntica a un Moisés es decir es una cosa verdaderamente llamativa e incluso la más pequeña que yo he visto el bebé ya no era ni siquiera una figura humana sino parecía como un malvavisco aplastado es algo muy llamativo uno entiende porque la ves está dentro del Moisés de la cuna y dices es evidentemente un bebé pero es digamos una forma muy interesante de abstraer los elementos en otros casos si hemos encontrado cunas un poquito más grandes de 10-12 centímetros con niños de 10-12 centímetros es decir hay una amplia relación de estas figuritas con representar partes o episodios de la vida natural de la vida normal de las personas y entonces vemos pues que traen cargando diferentes cosas a veces traen incluso por ahí creo que hay uno que trae una pelota es decir son escenas muy comunes pero este es digamos el tipo de figurilla aunque hay otros tipos pero este es digamos lo más común que tú te vas a encontrar en el mundo teotihuacano y ayer alguno de ustedes me mencionó y a mí ya se me estaba cuadrapeando pero la pude meter para la charla de hoy pues digamos una de estas piezas que nos engloban toda esta visión artística del mundo de los teotihuacanos es decir gente que le sabía mucho 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 a las formas artísticas a las formas de expresión estilísticas y un alfarero del barrio del barrio de la ventilla hizo esta pieza que es famosamente conocida por nosotros como la gallina loca pero que no es una gallina las gallinas son animales introducidos por los españoles lo que nosotros tenemos son pavos guajolotes y seguramente pues que el animal más cercano que nosotros conocemos que se utilizó en esta época sería un guajolote entonces tal vez estamos pensando en el guajolote loco y no necesariamente en la gallina loca pero bueno esto ya es una interpretación evidentemente es un animal fantástico ¿por qué? pues porque tiene una serie de características que son verdaderamente únicas primero necesitas un maestrazo alfarero para ser la figura del animal en barro no cualquier mono y además estas piezas no son particularmente normales obviamente ya con el acabado y todo eso pues son mucho más espectacular pero esto no es normal es decir este tipo de piezas no es normal no hemos encontrado fragmentos de grandes esculturas de animales de cerámica es algo muy raro dos el mismo alfarero tenía reentrada a recursos es decir tenía habilidad pero además tenía acceso a recursos vean ustedes tienen conchas perdón caracoles estos son del género oliva los que están aquí alrededor de la de la base estos discos que se trae alrededor del cuello que son como su collar son de posiblemente unas bueno son de otros otros tipos de conchas posiblemente algunos se parezcan a los de la cabeza ahorita voy a eso y enfrente trae otras especies que se parecen más a los pequeños estrombus es una es una forma una especie de caracoles muy común en nuestro país de pequeño tamaño de muy pequeñito tamaño parecieran como este caracolitos pero de los de tierra y además en la cresta trae esta es un tipo de concha que nosotros llamamos o bueno reconocemos como espondilus prínceps esta es una concha de color anaranjado muy interesante muy padre muy digamos reconocida en todo el mundo también se se encuentra en no no tiene relación en este sentido pero esa misma especie sucede en Perú y en Perú también la aprovechaban arqueológicamente pero lo que ustedes ven son fragmentos muchos fragmentos de esta concha llamada espondilus príncipes porque es interesante porque esta poncha proviene o la encontramos ya muy cerca de el área del trópico es decir estas conchas tienen que venir por lo bajo de Michoacán o de Jalisco ya no son comunes son muy poco comunes perdón en Guerrero en el norte de Guerrero y en el sur de Guerrero son prácticamente novistas al igual que en Oaxaca no sabemos seguramente que en el pasado la distribución de estos animales será diferente pero es muy interesante es una concha que tiene como una especie de de dientes que le salen es digamos muy se ve muy fea por fuera pero una vez que le quitas los dientes y la empiezas a pulir tiene una unos colores y una coronación verdaderamente espectacular y todavía además el artesano alfarero que lo hizo tenía acceso a piedras verdes de alto nivel de alto valor ¿por qué? porque los ojos están hechos con piedras verdes y y conchas de entonces vemos una pieza verdaderamente única en casi prácticamente toda la historia mesoamericana porque no es muy común encontrar que los maestros alfareros mezclasen su arte con los maestros que trabajaban conchas los maestros que trabajan piedra verde diferentes tipos de conchas es una obra verdaderamente lo que dirían vulgarmente es un triunfo de la del arte prehispánico porque no hay otra cosa parecida en todo el mundo mesoamericano no hemos visto algo parecido y además tiene una expresión digamos muy llamativa por eso a la gente que las ve yo a mí me tocó llevar esta pieza a una exposición en Europa y llevábamos unas joyas increíbles pero la gente lo que quería saber era de esta pieza porque se conectaba más rápido con ella seguramente porque le parecía chistosa porque medio la reconoces pero no sabes exactamente qué es entonces pues nos genera un digamos un ámbito muy diferente pero que también nos enseña una gran gran maestría respecto a todos estos materiales si quieres Ivonne pues por aquí podríamos parar un momentito para responder algunas preguntas y posteriormente tomar un descanso si te parece bien me parece excelente porque tenemos ya varias preguntas en el chat voy a comenzar con Aldo Rivera un segundito nada más acomodo aquí mis preguntas el complejo Plaza Oeste que estamos enseñando en la imagen sería un buen ejemplo del cambio de tipo de ceremonias que sucedían en este lugar ya que abajo hay cabezas de serpiente emplumada y arriba cabezas de jaguar ¿qué periodo sería la construcción de estos edificios? bueno no tenemos así como 100% de seguridad porque este edificio en particular fue explorado por Leopoldo Batres es decir él se lo encontró primeramente más o menos en 1907 si no mal me acuerdo hicieron la exploración y obviamente pues la excavación a mí me ha tocado seguirle los pasos a Batres en varios momentos porque ahorita excavó al ladito en el templo mayor excavó al ladito de donde él hizo unas excavaciones y nos da mucha risa porque siempre decimos cómo qué maravilloso sería trabajar como él en ciertos sentidos porque de acuerdo con sus propias notas él trabajaba por ejemplo encontró una ofrenda muy importante en el templo mayor construyendo un colector de aguas negras que mandó a hacer don Porfirio se encontraron ahí algunas cosas de estos arqueológicos se fue don Leopoldo Batres a verlos y encontraron pues varias ofrendas que después están los materiales en el Museo Nacional de Antropología pero estas ofrendas es bien interesante porque sus notas de campo dicen que básicamente él las excavó en un día en básicamente unas cuantas horas sacó los materiales los lavó con el agua así directamente y pues todo lo que no reconoció pues lo tiró a la basura no le no le pareció interesante entonces pues solo por ponerles un ejemplo yo en una ofrenda que estoy trabajando ahorita llevo ya casi cuatro años trabajando todos los días y pues no voy ni a la mitad de lo que tengo que ir para poder descubrir exactamente qué sucede ahí es decir la metodología ha cambiado mucho nosotros creemos que estos edificios que encontró Leopoldo Batres estos edificios superpuestos estarían más o menos coincidentes con el cambio cronológico que vemos en la plaza de en el templo de la serpiente emplomada en la ciudadela es decir cerca del año cuatrocientos estaríamos viendo este cambio sin embargo no tenemos todos los pelos de la burra en la mano porque como bien viste en la foto tenemos excavados las dos etapas las dos últimas etapas y no tenemos necesitaríamos ver todos los materiales arqueológicos asociados con esa excavación para estar seguros de qué época corresponde por ejemplo nosotros comparamos cerámica cuando hacemos un fechamiento o hacemos un fechamiento científico pues vemos qué materiales arqueológicos están cerca de ese fechamiento entonces pues hacemos la relación este tipo de cerámica se consumía cuando hicimos este fechamiento año cuatrocientos año quinientos etcétera etcétera en este caso pues no tenemos los materiales de referencias cercanos por lo tanto es muy difícil pero el cálculo tendría que estar alrededor del año cuatrocientos sin embargo como te digo tiene que haber abajo por lo menos otra otra u otras dos subestructuras y entonces pues si nosotros la entráramos ahorita pues podríamos resolver tal vez más fácil la esta pregunta pero básicamente la estaríamos ubicando cerca del año cuatrocientos muchas gracias continuamos con Roberto Quirarte en los edificios superpuestos ¿por qué la diferencia en el trabajo de la piedra de la escalinata economía o moda que la segunda parte iría estucada hubo algún cambio en sus creencias religiosas o tal vez una familia de origen diferente ocupó el espacio posteriormente mira no sabemos nos preguntamos en básicamente todos los sitios arqueológicos cuando hay un cambio de material ¿por qué se vio? la respuesta más práctica realmente es que tendría que haber algún déficit de materiales es decir si tú tienes un material una piedra más fina más fina es decir más dura y más maleable es decir que mejor puedes trabajar aunque sea más dura pues esa es una buena piedra y por ejemplo el tesontle o algunas piedras que son más porosas pues no son necesariamente las mejores piedras pero a veces son las piedras que están más a la mano recuerda cada piedra que nos que colocamos en el edificio pues tiene que venir de algún otro lado y que pues obviamente traerte una piedra es una chambota física y pues obviamente pues por ejemplo lo veíamos cuando hablábamos de la pirámide del sol buena parte de los materiales que se usaron eran rellenos de otras estructuras porque era tan grande el diseño de la pirámide que pues necesitaron echarle absolutamente todo lo que tenían alrededor esto para generar el relleno en estos casos es posible que por algún motivo recuerda que pues la economía en aquellas épocas y la distribución de materiales en aquella época no era precisamente como nosotros que básicamente te metes en el internet y le preguntas al señor Amazon en la computadora si te lo puede entregar mañana y ya dependiendo de su logística el señor Amazon o el robot de la página de internet te dice si sí se puede o no no se puede cuando no se puede pues tú tienes que solventar el problema de alguna otra forma entonces pues puedes traer piedra de lugares más cercanos porque como tú mismo bien dices una de las técnicas que pueden venir después es que la vas a estucar entonces pues no importa necesariamente cómo se vea o no se vea abajo del estuco porque tú vas a cubrir todo el edificio de rojo o de blanco de colores entonces economizas el esfuerzo los recursos etcétera etcétera y tienes básicamente el mismo resultado pero este es un problema que no nos queda claro porque muchas ampliaciones y reconstrucciones en diferentes sitios arqueológicos muchas veces nos encontramos con esta problemática tenemos una etapa digamos de mucha bonanza y luego se construye con una etapa con materiales horripilantes y luego otra vez se vuelve a construir con materiales de buena calidad no tendríamos una respuesta específica seguramente que depende del contexto histórico es decir está cerca las canteras de piedra hay en este momento acceso ¿por qué? pues porque a veces las relaciones humanas cambian hoy en día la economía moderna pues hace que aunque nos peleemos por ejemplo como el presidente de México y el de Argentina el día de ayer y el día de antier pues no influye específicamente sobre los productos que se comercian y transportan entre México y Argentina al momento si rompiéramos relaciones pues seguramente que habría alguna época en la que a nosotros nos van a faltar productos típicamente argentinos como podría ser el mate o los dulces o cosas por el estilo y allá también les haría falta nuestros productos como la harina de maíz o muchas cosas que exportamos a Argentina es probable que tenga que ver con momento económico y con la facilidad a la mano pero no es una respuesta digamos mecánica que pudiéramos dar ah sí construyen con material más chafa para cubrirlo es una idea pero puede ser también que no está en ese momento las canteras ya fueron agotadas o las canteras no están dispuestas a comerciar en algunos momentos con los teotihuacanos por alguna razón etcétera etcétera pueden darse muchas variables pero es también notable en muchos casos muchas gracias seguimos con la pregunta de Iván Maldonado ¿por qué los jaguares de los edificios superpuestos y del mural tienen una lengua vífida como de serpiente? no sabría yo contestarte con seguridad tienes que recordar que las construcciones es decir todos los animales que nosotros vemos en estos sitios arqueológicos en el fondo son animales fantásticos es decir no son son representaciones de estos animales físicamente pero tienen otras propiedades y como transmites esas propiedades en una escultura o en una pintura pues se requiere de mucha habilidad en este caso lo que nosotros estaríamos viendo es que hay alguna forma de fusión entre el jaguar y la serpiente porque evidentemente el único animal que tiene lengua vífida y que es utilizado por los teotihuacanos es propiamente el de la serpiente sin embargo los ejemplos si existen como los hemos visto pero no son tampoco digamos muy populares es decir te tendría que decir tal vez hay menos de cinco cabezas de jaguares que tienen la lengua vífida y entonces y hay otras cabezas de jaguares y otras representaciones de jaguar que no tienen lengua vífida pero yo pensaría si me urgieras mucho a darte una respuesta yo pensaría probablemente en la fusión de algunos de los elementos de ambos animales que es algo que hemos visto en muchos otros lados la serpiente emplomada pues es propiamente una serpiente que también es un ave se le colocan las plumas porque es algo que le da ese nivel pero básicamente está representando a dos animales creo que va por ahí pero no te sabría dar una respuesta específica porque además aunque no me lo creas la iconografía del jaguar en Teotihuacán no es precisamente una de las más socorridas por los iconógrafos y los historiadores del arte por algún motivo que no te sabría yo explicar muchas gracias continuamos con Fabián Vázquez la pregunta si los diferentes colores que usaron tenían algún significado es muy probable que sí de hecho nosotros hemos visto que en muchas paletas de colores en diversas regiones pues los colores tienen significados muy específicos sin embargo para el caso de Teotihuacán sería muy arriesgado explicarla porque en otros lugares si es posible porque hay muchos documentos de otras épocas por ejemplo los códices que explican particularmente por ejemplo los rumbos del universo y los colores que tiene cada uno de los rumbos del universo en este caso pues son solamente representaciones digamos pinturas propiamente que no no necesariamente están también marcando otro tipo de información en ese sentido entonces yo pensaría que las los colores de las pinturas en el caso del arte teotihuacano están mucho más basados en la en la propia estética es decir tienes que pensar que la base forzosamente para todo era roja o blanca no tenemos ningún ejemplo donde la base del mural sea amarilla blanca o blanca lisa pues o amarilla o verde salvo algunas pequeñas áreas de murales pero realmente esto no no es normal lo que se utiliza digamos el canon es propiamente el que sea el rojo y entonces pues algún arqueólogo por ahí te podría decir bueno claro es que el rojo simboliza la sangre y simboliza pero pues difícilmente podrías tú pensar más bien tenían mucho más acceso a la hematita y era mucho más fácil producir este tipo de colores para las paredes en oposición al blanco que como todos los que tenemos una pared blanca en la casa sabemos que son además de todo delicadas porque son muy sucias es decir se ensucian rápidamente el rojo es un color que tiene como dirían en la casa las mamás aguanta mejor la mugre entonces podría ser un sentido de por qué se está escogiendo propiamente el rojo pero no no sabemos específicamente cuál es la la simbología de los colores para los teotihuacanos muchas gracias seguimos con la pregunta de Sergio Arturo Delgado ¿qué relación podrían tener los incensarios teatro con la representación pictórica de lo que podrían ser bultos sagrados serían parte del mismo culto a los ancestros? es muy posible que sí ahora sí que ahora que lo que lo mencionas desde ese punto de vista es posible que sí es posible que tuvieran que ver se parecen mucho más a un bulto funerario que ahora vamos a hablar de un caso muy específico un poquito más adelante pero la construcción es demasiado elaborada y demasiado rebuscada posiblemente tenga que ver con lo que llamamos nosotros no nosotros sino en todos los lugares del mundo se le llama cuando tú haces un arqueotipo de alguna persona por ejemplo de un muerto pues es alguien de tu pasado es decir se entiende que es una rememoración del pasado y en muchos textos antropológicos se habla propiamente de la se le llama la ay me fue el nombre pero es una forma de apropiación de estas características entonces es posible que el incensario propiamente esté simbolizando a un grupo específico de muertos creemos que son los guerreros y que obviamente pues en cada conjunto habitacional seguramente que había algunas personas dedicadas a la defensa y esto pues ayudara mucho a la cohesión social del grupo es decir a generar la idea de que el que existan los guerreros es una buena idea el que porque además se rememoran el hecho de que no tengamos nombres genealógicos pues lo hace más complejo porque pues sería mucho más fácil pensar que podríamos estar adorando a una persona desaparecida y que fuera familiar del grupo en cuestión o alguna cosa por el estilo sin embargo tampoco es algo no es una relación completamente directa ni fácil de determinar así muchas gracias posteriormente bueno Cristina Jalal pregunta acerca de los fragmentos de concha anaranjada que tiene la famosa gallina loca ya nos había hecho favor aquí Serván Benítez describir que es Spondylus Spondylus Prínceps la del Pacífico correcto mexicano y Roberto Giriart pregunta dónde se encuentra expuesta la gallina loca la gallina loca está en el museo de sitio no perdón está en el museo nacional de antropología exactamente y digamos porque es parte de las exploraciones de 1964 las primeras sondeos que se hicieron en la aventilla se dio con esta pieza y por eso además después se decidió en los noventas pues que era un lugar potencialmente interesante para explorar porque ya sabían que había artesanos de alto nivel y también seguramente escultores de piedra porque se encontraron también algunas esculturas muy bien pues muchísimas gracias son por ahora todas las preguntas así que nos vamos a 20 minutos de receso son las 8.01 volvemos 8.21 muchas gracias a todos perfecto gracias bien pues regresamos en la segunda parte de esta nuestra quinta sesión sobre el curso de Teotihuacán adelante Miguel muchas gracias bueno pues vamos a continuar digamos con la segunda parte de esta de esta charla el día de hoy habíamos estado platicando un poco sobre la cerámica sobre la pintura mural sobre la arquitectura y ahora les voy a llevar a algunas formas un poco más también muy importantes de expresión artística teotihuacana pero que son tal vez un poco menos notorias por la cantidad de piezas que hemos encontrado al respecto sin embargo por ahí vamos a ver todavía algunas joyitas como por ejemplo esta que se va a relacionar un poquito con lo que nos preguntaba uno de los compañeros antes del descanso relacionado con los bultos funerarios los bultos portuorios y esta es una pieza muy extraña porque lo que nos va a mostrar justamente es dos cosas una que está totalmente estática que es un bulto que se encuentra al centro son estos digamos la lectura de esta pieza es que está sobre un pequeño altar con esta primera este primer nivel arriba se encuentra propiamente el bulto que es este que tiene las digamos líneas cruzadas es una forma de expresar que es algo que está atado y arriba lo que ustedes están viendo es justamente que está prendido es decir que está llameante estas ondulaciones propiamente se están refiriendo al fuego esta es una pieza bien interesante proviene de la plaza del sol y justamente para los que no lo no lo sepan los bultos mortores son piezas muy importantes porque son justamente conjuntos de reliquias que tiene cada familia grupo etcétera etcétera y estos para lo que sirven o para lo que digamos son importantes es para mostrar el linaje el origen y el valor de el grupo que los posee es decir no cualquier persona tenía sus bultos había bultos funerarios y además había bultos consagratorios donde se guardaban reliquias reliquias por ejemplo de una familia como pueden ser armas como pueden ser algunos algunos objetos de valor y los y los familiares usualmente los los bultos mortuorios tienen además las cenizas usualmente porque los bultos justamente para lo que van a servir es para procesar parte de el el cuerpo posterior a la muerte ustedes tienen que tomar en consideración la cremación es un método bastante común dentro de las culturas mesoamericanas el entierro también desde luego evidentemente pero la cremación es probablemente una de las soluciones más importantes que se desarrollaron para lidiar con la muerte recuerden que bueno independientemente del tema del dolor familiar y otro tipo de detalles pues existe un problema de descomposición cuando el cuerpo fallece pues comienza inevitablemente su periodo de descomposición entonces pues aparentemente lo que entendemos del mundo prehispánico es que hay diferentes ceremonias muy parecidas a lo que nosotros llamaríamos el velorio el entierro diferentes digamos construcciones religiosas para poder distinguir o poder trabajar con los cuerpos de los muertos y en el caso no es muy conocido arqueológicamente porque la realidad es que tampoco es que hayamos encontrado muchas pero sí hemos encontrado en diversas culturas urnas que muestran y que tienen dentro restos morpúreos de personas es decir así como nosotros hoy en día somos incinerados y se nos devuelven a nuestra nos devolvemos a nuestra familia en una pequeña vasija en una urnita pues esto también sucedía en el en el mundo prehispánico y esas urnas eran integradas a los bultos funerarios y a los bultos consagratorios dependiendo quién fuera el personaje si es por ejemplo el creador de un orden de guerra si es un gran guerrero si es un gran político etcétera etcétera sin embargo básicamente los bultos para lo que van a servir es para señalar lugares para señalar posesión de lugares probablemente sean en estos casos la posesión de los conjuntos habitacionales que como ya hemos visto pues seguramente que tendrían un importante contenido familiar dentro de su estructura y que entonces pues tendría sentido que quisiéramos guardar a nuestros más antiguos antecesores los restos de nuestros más antiguos antecesores de nuestro linaje para nosotros poder demostrar justamente cómo es que se que nuestro linaje y nuestra posesión sobre algún territorio tiene sentido puesto que ahí nosotros traemos a nuestros muertos es una construcción insisto muy interesante del mundo prehispánico también se observa en el mundo mexica se observa en el mundo mixteco se observa en varias partes de nuestra Mesoamérica es muy interesante y el hecho de encontrarlo en una de estas grandes esculturas esta escultura mide aproximadamente un metro veinte por un metro veinte de altura y de ancho debe ser de unos cuarenta centímetros pesa cerca de una tonelada pero esta chenandesita cuando vean ustedes estas piedras del centro de México que son de tono rosa es que son andesitas usualmente es el color que toma esta piedra en estas regiones y los mensajes evidentemente lo que se quiere decir con todo este tipo de esculturas obviamente son mensajes que trascienden los tiempos obviamente estos son mensajes que serían mucho más difícil de plasmar seguramente en cerámica pero que en piedra se contaba con un número determinado de herramientas que permitían este tipo digamos estas ya son las formas más caprichosas que vamos a poder encontrar dentro de la estética de la escultura de piedra teotihuacana porque justamente pues se requiere de otras herramientas de otro tipo de artefactos que en el mundo teotihuacano todavía no se utilizaban para por ejemplo tallar la piedra como lo harían posteriormente los huastecos los aztecas y otros grupos que fueron altísimas culturas en relación con su acabado escultórico sin embargo como decíamos el día de ayer por ejemplo pues la obra arqueológica más importante y más grande que hemos encontrado en nuestro país de las que se pueden mover es decir de las que no son un edificio pues es básicamente teotihuacana y es este gran personaje llamado el coloso de Coatlinchan por la población en Coatlinchan Estado de México donde fue recuperado el día de ayer ya les platicaba yo un poquito les mostraba incluso una imagen de la gente desayunando tomando un picnic encima de la pieza porque pues era parte de las vamos a decir áreas comunes del propio del propio poblado en 1964 se decide se determina que la pieza pase a formar parte del acervo del Museo Nacional de Antropología y se manda un grupo de ingenieros un grupo de calculistas para poder hacer propiamente pues ver si en este caso el dictamen del presidente era posible cumplirlo es decir partir la piedra por abajo es muy ancha es decir en este caso se le dejaron varias más o menos unos 30 o 40 centímetros todavía de colchón en la parte de atrás para poderlo digamos cortar con seguridad y tener la seguridad justamente de que no se está dañando la parte esculpida obviamente pues como había un decreto o un interés presidencial pues obviamente que si se pudo pero la transferencia de esta piedra a la Ciudad de México como verán en la siguiente imagen pues fue bastante penosa tuvo que ser en una de estas dobles bueno en una de estas plataformas que sirven para mover justamente plataformas petroleras era digamos lo que más lo que más peso podía cargar en su momento y entonces ustedes pueden ver pues la enorme cantidad de vigas de cuerdas de cadenas que se utilizaron para poder agarrar esta pieza a estos carros y traérselo a la Ciudad de México los más o menos 45 kilómetros que separan a Cuatlinchan del centro de la Ciudad de México es muy interesante hay toda una película hay un documental muy interesante llamado La Piedra Ausente que habla justamente de cómo se sacó esta pieza de su lugar original y el significado que esto tiene porque obviamente pues todos nos sentimos muy orgullosos de ver esta representación increíble de creemos de la deidad acuática eso es lo que se piensa aunque la pieza no está terminada por lo tanto no tenemos 100% seguridad de que sea una deidad acuática pero lo que es muy interesante es que todo el mundo lo reconocía como Tlaloc y ustedes lo van a encontrar en muchos lugares como el Tlaloc de Cuatlinchan algunos investigadores no nos ponemos de acuerdo porque a mí no me parece tan Tlaloc pero bueno eso no lo vamos a discutir lo que sí es interesantísimo es que para digamos acabar de cerrar la leyenda de esta pieza pues cuando se la traen a la Ciudad de México la orden es además pasearla por el Zócalo y en el momento en el que la pieza empieza a entrar al centro histórico de la Ciudad de México empezó a llover a cántaros y entonces hay un montón de fotos periodísticas de cómo según los periódicos al día siguiente Tlaloc había llegado a la Ciudad de México y entonces pues ya digamos el nombre nunca se le pudo despegar al final de cuentas pues ya era Tlaloc de acuerdo con los periódicos y pues los investigadores que no se ponían de acuerdo pues se tuvieron que callar la bocota porque pues obviamente nos rebasa este conocimiento público de las cosas y cómo la gente utiliza las cosas en relación con el mundo de nosotros los académicos pero esto es verdaderamente interesante si ustedes tienen la oportunidad por ahí la pueden ver me parece que incluso sin pagar plataformas como YouTube o Vimeo me parece que la tienen la película se llama La Piedra Ausente es un documental insisto muy interesante porque la gente del pueblo pues claro la fueron a entrevistar y entonces todos dicen que todos querían mucho a la piedra pero realmente pues en el momento se hicieron una serie de negociaciones el pueblo no quería dejar que la piedra saliera y al final pues el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez tuvo que ir al pueblo a hablar en una asamblea y entonces se le dijo bueno pues es que aquí la piedra está básicamente de espaldas tirada y allá va a estar saludando a todos los visitantes de todo el mundo es decir todo el mundo va a saber dónde y qué es de qué se trata San Miguel Cuatlin Chan por la pieza que está en la entrada del museo y esto convenció a los a las personas importantes del pueblo y finalmente se permitió la salida de la pieza con la promesa de que los habitantes de San Miguel Cuatlin Chan nunca pagaran acceso al Museo Nacional de Antropología no sé si eso todavía se cumpla pero seguramente que si ustedes son de San Miguel Cuatlin Chan pueden ir con su INE mostrar que son de ahí y les deberían dar chance de entrar sin pagar pero bueno vamos a ver si eso todavía todavía sucede y el otro gran monolito de la cultura teotihuacana que hemos encontrado yo les decía el día de ayer que iban a ver por ahí les puse la foto de hecho de cómo esta pieza esta gran diosa acuática esta sí parece que tiene unos chorros de agua cayéndole de las manos esta sí es claramente una mujer con una falda los los arqueólogos no se ponen de acuerdo y le llaman también Chalchutlicue que es el nombre de la diosa de la agricultura del dios del maíz la diosa del maíz joven del mundo de los nahuas del posclásico no tenemos totalmente la seguridad de que sea esta misma deidad pero cumple con algunos de sus conjuntos algunos de sus elementos lo que quería que vieran ustedes es cómo se veía en más o menos aquí ven a un individuo que está sentado junto a la pieza junto con otro probablemente su guía porque este se ve muy muy barbón y muy sombrerudo seguramente era un visitante y aquí lo llevaría su guía pero este es un hoyo que estaba en la plaza de la luna y la pieza se veía así lo que pasa como les digo yo es tan grande mide casi 4 metros de altura que era evidente que nadie la iba a poder sacar para poderla saquear entonces pues la pieza se quedó ahí medio descubierta medio cubierta hasta que en 1907 don Porfirio le encargó a Leopoldo Batres sacarla de ahí y se la llevaron al museo del museo nacional que en aquella época estaba en el palacio nacional esta es digamos de las piezas que conocemos de toda la vida es una pieza muy muy interesante pero como ustedes pueden ver la riqueza de los trazos teotihuacanos en la escultura de piedra es un poco burda es decir no permite que las líneas curvas sean tan curvas sino tienen tendencia a ser un poco más rectas entonces pues obviamente aquí vemos un problema tecnológico para poder tallar la piedra por eso les digo los mexicas o los tarascos o los purépichas incluso pues eran increíblemente hábiles para la talla de la piedra pero otros pueblos pues no mostraron tanta grandeza el otro digamos gran pieza digamos rara yo aquí les pido una disculpa que dice templo de la serpiente emplumada pero debería decir plaza del sol es esta pieza que es icónica del museo de antropología que se llama el disco de la muerte o así se le conoce popularmente y es una pieza muy interesante porque justamente pues tiene la representación de lo que debe ser el dios de la muerte de otihuacano que en casi todas las culturas mesoamericanas el dios de la muerte era presentado como un ser descarnado es curioso porque hablamos de dios de la muerte pero nosotros aquí vemos una serie de detalles que son propiamente relacionados con la vida por ejemplo pues los muertos salvo que estemos muy frescos pues no sacamos la lengua no tenemos encías es decir no es una calavera 100% sino muchos investigadores nos hemos puesto tal vez de acuerdo en pensar que más bien está representando la putrefacción del cuerpo es decir el proceso natural que prosigue a la muerte la pieza también se explica estaba en una plaza la plaza del sol donde probablemente había sacrificios entonces se estaría pensando que la pieza seguramente estaba sacando la lengua como una forma de pedir su satisfacción referente con el derramamiento de sangre que los dioses nos solicitaban a todos los seres humanos para poder mantener el orden del cosmos esto es muy interesante si se preguntan también qué significa el círculo el digamos el disco propiamente es la interpretación más más adecuada probablemente es que son tocados de papel doblados que pues los conocemos para muchas culturas pero arqueológicamente solamente hemos podido recuperar uno de la ofrenda 102 del templo mayor pero el resto pues lo hemos visto y lo vemos en iconografía en piedra o en cerámica pero no llegó hasta nuestros días pero el conjunto el conjunto escultórico eso estaría diciendo el dios de la muerte rodeado por un por un tocado de papel por ejemplo el dios de la muerte huasteco también tiene una representación parecida de pilizado en su tocado entonces pues hay algunas relaciones aunque son piezas únicas entonces tampoco tenemos muchos puntos de convergencia para poder asegurar o desmentir alguna de estas aseveraciones y las otras piezas de gran formato que nosotros encontramos que muchas veces son de piedra recubiertas de estuco como yo les platicaba hace un ratito son este tipo de remates en los edificios a los que nosotros le llamamos almenas esto se supone que son son muy delgaditas son de unos 10 centímetros 8 centímetros de ancho y básicamente lo que creemos es que esto se ponía en el techo de los edificios y estaría representando por ejemplo aquí tenemos un triángulo con un círculo que se cree que es un un símbolo asociado con el paso del tiempo esto querría decir en el lenguaje de los teotihuacanos en su manera de entender el mundo probablemente estaría hablando de algún tipo de lugar que tiene que ver con el tiempo pero estas se encuentran en los conjuntos domésticos en las casas por lo tanto seguramente que están señalando los templos o algunos de los digamos edificios principales dentro del conjunto doméstico particularmente los templos o el área de habitación detrás de los complejos como estas almenas se han encontrado muchas hay una gran variedad una gran tamaño hay otros con pluma de coyotes hay otras con pluma de jaguar hay otras de piedra blanca otras más chiquitas unas con la forma de la boca de la bigotera del dios de las tormentas hay una enorme cantidad pero todavía no es algo que alguien se haya puesto a analizar accesiblemente y por lo tanto lo único que hacemos es pues describir las almenas conforme van saliendo describimos sus formas y pues recordamos el parecido entre algunas en cuanto a los materiales o el glifo etcétera etcétera pero no tenemos todavía muy clara la función sí pero qué significarían insisto mientras no encontremos una de estas como se dice en Egipto una piedra roseta una piedra que explique en dos idiomas el tezotihuacano y algún otro idioma que nosotros sí conozcamos pues difícilmente vamos a poder traducir estos símbolos pero seguramente que están explicándonos algo que tiene que ver con el lugar en el que están colocadas eso creemos esperamos en el futuro pues poder averiguar mejor estas estas hipótesis cambiando un poco digamos de formato yéndonos a cosas mucho más pequeñas el otro gran elemento del que podemos hablar es el de las piedras verdes las piedras verdes como yo les platicé hace un par de clases pues tenemos una tendencia a una manía de decir o piedra verde o jade y pues jade hay uno y piedras verdes hay varias entonces bueno sí es importante hacer una distinción y sin embargo lo que sí le importaba a los teotihuacanos es utilizar piedras de coloración verde independientemente del origen por supuesto el jade y el jade imperial eran muchísimo más valorados que estas otras piedras que son por ejemplo esquistos serpentinas y algunas otras piedras que tienen coloraciones u oxidaciones de cobre dentro de su estructura que son las que en general producen este tipo de coloración verde en las piedras era muy importante porque por ejemplo uno de los objetos que más repetidamente hemos encontrado del arte teotihuacano son por ejemplo este tipo de máscaras de piedra verde creemos esta por ejemplo ustedes pueden ver con claridad que tiene dientecitos sin embargo lo que no tiene porque se le ha caído es que tenía ojos al final de la de la charla preparándonos para el día siguiente vamos a ver una imagen de una máscara completamente digamos con ojos y todo ya verán la diferencia pero aquí lo interesante es hacer ver esto la escultura de la máscara se parece muchísimo al rostro de las figurillas de cerámica es decir otra vez vemos esta repetición de ideas donde no queremos que nadie sea diferente si ustedes más o menos se dan cuenta la cabeza más o menos pareciera tener una forma generalizada de un triángulo invertido es decir es más ancha en la parte alta de la frente y se va cerrando hacia la barba pero lo que es muy interesante de estas máscaras es que insisto se le ponían ojos de concha y las pupilas de obsidiana y entonces pues parecía que la que la máscara te estaba viendo y estos son objetos bien interesantes porque hasta donde sabemos su uso primordial es para las ceremonias fúnebres de las personas a través de los códices y a través de diferentes informaciones rituales coloniales que tenemos nos hemos hemos encontrado que hay un patrón muy claro que sí que es que por ejemplo a las personas que fallecían como hablábamos hace un ratito se les guardaba en bultos de 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 tela es decir se les guardaba como en una sábana y muchas veces a estos bultos como funerarios se les colocaba la máscara encima y entonces hay escenas de otras regiones pero hay escenas donde pareciera que el difunto está viendo lo que sucede durante su velorio durante su entierro y entonces en el caso por ejemplo de un códice muy importante de los mixtecos se puede observar como está viendo a todos los señores que fueron a rendirle homenajes un personaje muy interesante que se llama 12 movimiento que está en el en el códice nutal y cuando este personaje muere pues muchos reyes de la mixteca de la costa le fueron a rendir homenajes y entonces cuando está en los homenajes es decir cuando ya lo van a quemar se ve al lado la pira funeraria pues él está con una máscara de este tipo con los ojos abiertos es decir por estos ojos de concha y está viendo la escena es decir él es testigo de su propio velorio de su propio crematorio es algo verdaderamente interesante y creemos que de esa manera funcionaba posiblemente algunos entierros hayan tenido estas máscaras pero hoy en día hace muchos años que no encontramos una en situ es decir hemos encontrado muchas personas y provienen de recolecciones ilegales o de contextos que no son claros entonces pues sería también interesante encontrarnos algunos de estos entierros con con una máscara para poder saber si además también acompañaban como parte de los conjuntos funerarios acompañaban a los muertos a su última morada esto pues es algo insisto muy muy interesante pero no es el único uso de la piedra verde hay otras piedras como esta que se llama alabastro es una piedra verde aquí estaba representando a un jaguar que tiene algunas especies de rayos en las patas pero lo interesante es que si ustedes se dan cuenta la foto esta foto es muy bonita porque les deja ver que esta es otro tipo de piedra y es casi traslúcida es decir uno puede ver con claridad que hay digamos que la luz penetra la piedra y esto es una piedra que tiene se ubica o se encuentran las las fuentes de estas piedras están en el estado de Puebla que es un área que tenía amplio contacto con el área dominada por Teotihuacán entonces pues es posible que encontremos y que se haya que digamos en diversos momentos estemos encontrando piezas que provienen de una misma cantera de una misma veta de piedra y que la cualidad que llama la atención o que le llamó la atención a los a los artesanos teotihuacanos básicamente son dos una es verde es decir es valiosa y dos es traslúcida y es más suave esta es una piedra no sé si me entiendan el término pero se les dice jabonosa es decir tú la puedes tallar con mucha facilidad no es una piedra muy dura muchísimo más dura es por ejemplo estas serpentinas son muy duras y estas son piedras digamos que tienen la mitad de dureza hay una serie de escalas para medir para medir la dureza y esta es una piedra bastante sencilla por lo tanto se puede tallar hasta cierto grado y aquí otra vez vemos el problema de la tecnología para tallar ustedes pueden ver que se sigue en ciertas formas pero ustedes por ejemplo aquí pueden ver un error claramente ¿no? se pasó el digamos en hacer este zig zag en la parte de arriba se nota que marcaron un poco más de lo necesario las líneas que vienen la que viene paralela y la que viene inclinada entonces se ve que sale aquí un triangulito y ese triangulito pues evidentemente es una especie de error es decir del otro lado no lo tiene ¿por qué? porque trabajar estas piedras como les decía yo con las herramientas teotihuacanas pues es fácil tallar una línea recta pero ya darle movimiento a las líneas se les hacía bastante complejo entonces pues si genera un estilo si genera un modelo muy específico pero no son las digamos las piezas con la talla más elevada si esta piedra hubiera sido tallada en jade bueno sería muy diferente porque es una piedra muy dura el jade y entonces se vería de alguna manera mucho más compacto por decirlo de alguna manera y en este caso se ve es una piedra insisto un poco más frágil un poco más esto si lo dejas caer por ejemplo a la altura de tus manos de la altura de tu pecho seguramente se quebraría en muchos pedazos un jade no se quebraría probablemente ni siquiera se se le marcaría tal vez el golpe pero no se rompería o no se despostillaría porque el jade tiene una dureza muy elevada en la escala mor de durezas hay del 1 al 7 el 1 es talco y eso y el 7 es diamantes entonces el jade estaría muy cerca del 6 es decir el jade es una de las piedras más duras del planeta y este alabastro estaría más o menos en un 3.5 máximo 4 lo cual pues es sensiblemente una piedra más más suave para poder trabajar sin embargo de esta piedra hay tinajas almenas almenas esculturas es decir había un gusto interesante por trabajar estas piedras y obviamente artesanos capacitados el otro aspecto artístico también que se va a mostrar en otra piedra es la obsidiana sin embargo esta es bastante bastante más corta en cuanto a la muestra son menos piezas vamos a decir artísticas u ornamentales hechas en obsidiana porque la obsidiana básicamente es un material utilitario la obsidiana se utiliza para hacer puntas de flecha que son útiles cuchillos navajas que son herramientas que se usan todos los días sin embargo también mostraban su habilidad los artesanos al tallar por ejemplo estos sombrecitos que ustedes pueden ver se ve claramente que no están digamos es que es difícil trabajar la vean ustedes los dos pies como claramente uno de los pies es más largo que el otro es decir la pieza no son perfectas estas piedras no te permiten la perfección insisto si fuera jade sería otra la posibilidad la obsidiana tienen que recordar que además de ser un vidrio se trabaja por percusión es decir uno la va golpeando y entonces salen todos estos huequitos que ustedes ven estas astillas que ven cada una significa un golpecito entonces esto se hace con mucho tiempo pero no permite un gran detalle en cuanto a lo que se va a tallar es decir tallarle por ejemplo aquí los ojos hubiera sido imposible en la época porque no había una herramienta con la cual específicamente hacerle los ojos lo más probable es que al darle una percusión en un ojo para marcárselo se rompiera la pieza y entonces pues queda totalmente inservible sin embargo como vimos en algunos casos pues estas piedras estaban colocadas en algunos de los elementos o en algunos de los lugares más importantes por ejemplo esta es una reproducción que se hizo para la exposición Teotihuacán Ciudad del Fuego Ciudad del Agua que se curó para el Museo de Young de San Francisco y el Museo del Condado de Los Ángeles el LACMA si no me equivoco se presentó en 2017 o 2018 en en San Francisco Los Ángeles y Phoenix si no me acuerdo es la tercera sede y entonces pues esta por ejemplo nosotros habíamos visto el día de ayer una foto de cómo se encontraron todos estos cuchillos serpentiformes este junto con esta figurita este pequeño Chili Willy que decía Ivonne hace un rato que es la pieza del día para Penelina para diversas oficinas de Lina pues lo que podemos ver es justamente cómo se utilizaba para elementos ritualizados sin embargo esto es extraño no es muy común porque insisto no es fácil trabajar esta piedra ustedes por ejemplo pueden ver en el cuchillo que está casi al centro que se ve rojo que tiene también vetas negras esto lo hace muy bonito porque tiene los dos tipos hay una obsidiana rojiza y una obsidiana negra aquí se escogió una piedra que tiene los dos las dos tonalidades y sigue las vetas pero entonces también lo hace más sensible o más susceptible mejor dicho a que esto se rompiera sin embargo estas piezas fueron trabajadas evidentemente por grandes artesanos porque obviamente aguantaron el paso del tiempo aguantaron la situación y pudieron terminar siendo depositadas sin romperse además dentro de la pirámide de la luna y ser cubiertas por toneladas y toneladas de piedra es pues un material que no es tan noble pero es muy es muy importante y es muy llamativo sin embargo no como les digo no es el no es el material más utilizado ni el de máxima predilección porque es un material de uso común y los objetos divinos usualmente son elaborados con piedras extrañas como vemos claramente en la figura de esta esculturita hecha con mosaicos de serpentina que pues obviamente tiene un trabajo gigantesco para poderse elaborar y obviamente requiere de un otro nivel de pericia de los artesanos en relación con por ejemplo estos serpentiformes y cuchillos de obsidiana que provienen de la pirámide de la luna son ejemplos insisto interesantes pero no nosotros encontramos kilos y kilos de obsidiana en Teotihuacán pero usualmente toda el 99% de ella de la que recuperamos es utilitaria es decir se utilizó como cuchillo de carne pues o cuchillo de cocina para los teotihuacanos para raspar para hacer diversas herramientas como si fueran unas tijeras por decirlo de alguna manera y en muy pocos casos en el 1% del total de la colección fue para hacer joyas como estas ¿no? ¿por qué se escogió ese material? bueno pues eso ya es materia de otro tipo de investigaciones pero es bastante interesante el cambio de imagen y el cambio de formato en estas piezas creo que es también bien interesante ya para terminar el día de hoy pues quería hablarles también de otra industria importante que es la de la concha que es también muy importante como decíamos ya adelantamos un poquito hace rato que hablábamos del espondilus princeps y de estas conchas que tiene conchas y caracoles que tiene adheridas la gallina loca de la ventilla sin embargo la concha como nosotros vimos la clase pasada es un elemento y antepasada es un elemento muy interesante y muy importante estas conchas estos caracoles yo por eso les pongo este que es de la de la pirámide del templo de la serpiente emplumada estos caracoles son totalmente netamente no existen caracoles de este tipo y este tamaño de agua dulce no existe esto es de agua salada por lo tanto proviene del océano es decir en la imagen iconográfica que ellos tienen es una liga forzosa esto y el océano entonces obviamente parte del discurso que tiene el edificio involucra el papel del océano el papel del mar dentro de estos de estos mitos recuerden que tanto en el área maya como en el centro de México pues se creía que el monstruo de la tierra el cipacli este lagarto pez sierra diferentes animales pues se movía por las aguas primigenias y justamente pues en su cuerpo nosotros nos movíamos porque el cuerpo era la tierra propiamente entonces pues obviamente tenemos una relación muy estrecha con algunos de los productos que provienen del mar el más obvio evidentemente serán los peces que son una fuente de alimentación importante sin embargo los caracoles y las conchas algunos también son comestibles no todas las especies son comestibles pero lo interesante es que se recuperaban por cientos si no es que por miles en las costas del Atlántico porque casi todos los ejemplos que tenemos salvo algunos son del Atlántico y no del Pacífico ya vimos el Spond y los Prínceps que si es del Pacífico pero buena parte de las conchas y caracoles provienen de la cuenca del Atlántico es decir del Golfo de México que como ya bien vimos pues también está a unos 300 kilómetros es decir tampoco es tan descabellada la idea de que vayan al mar y de ahí estén trayendo parte de su mitología y además algunos objetos extraños pero lo interesante es que no nada más lo vemos como un elemento iconográfico importante sino que además lo vamos a ver como un elemento decorativo de gran valor por ejemplo este es un caracol Strombus es decir una de las especies más grandes de caracoles que hay en nuestro país y lo que ustedes ven es que aplicaron la misma técnica que ya vimos con las paredes es decir con la pintura mural y con la cerámica lo bañaron en estuco este caracol y después lo pintaron seguramente que a ellos no les importaban ni pensaban mucho en cuál es la relación química que podrían desarrollar a la larga el caparazón de calcio del caracol junto con el calcio del estuco y entonces pues encontramos que algunas de estas piezas se han preservado de una manera espectacular es decir la base el sustento el caracol pues también ayuda a los materiales que se le aplicaron para embellecer el caracol y entonces ustedes pueden ver una serie de detalles iconográficos que se parecen muchísimo a algunas de las fotografías que hemos visto sobre pintura mural dentro de la ciudad es verdaderamente interesante es una pieza digamos muy muy llamativa muy muy pues muy venerada incluso dentro del mundo de la de la arquitectura de la arqueología porque justamente pues vemos como pocas veces esta mezcla de materiales constructivos como el estuco y la pintura con en este caso un formato orgánico que es la concha de un caracol para usarlo el caracol en este caso en los casos que hemos encontrado en Teotihuacán no son específicamente para hacerse sonar es decir no son trompetas porque no tienen la parte del del ápex cortado y esto es lo que digamos cuando uno le corta la colita que está de este lado usualmente pues al soplar es que puede generar ese esos sonidos si no le corta uno la punta del caracol no entra el aire de una manera adecuada y entonces pues obviamente no se producen estos sonidos que son tan característicos de este tipo de instrumentos es digamos una de estas piezas creo yo que nos explican mucho de como el el mundo teotihuacano se se movía y en particular también aquí quiero que vean un detalle para que vean que no nada más es digamos como uno uno platica la historia sino esta es una de las piezas donde nosotros vamos a encontrar de las poquititas piezas teotihuacanas donde vamos a encontrar numerales ustedes pueden ver aquí claramente en la parte baja de la figura en el centro del caracol que hay dos barras y dos puntitos esto significa barra recuerden es número 5 puntito es 1 esto está representando el número 12 quiere decir que por algún motivo de corte cosmológico religioso el número 12 era importante para asociarlo en este tipo de piezas con los caracoles pero necesitaríamos aprender a leer con más claridad este otro símbolo y ahí si les vamos a fallar para poder construir exactamente qué es lo que está diciendo puede ser el nombre de un día que es algo muy común que se marcara en diferentes formatos y en diferentes piezas en buena parte de Mesoamérica es decir que sea el día 12 algo pero no no tenemos todavía esa esa seguridad otra vez necesitamos un cuerpo escrito de otihuacano que nos ayude a poder resolver estos problemas que nos ayude a poder entender con más claridad con más de una manera más vívida tal vez todos estos detalles que hemos ido aprendiendo piensen no tenemos todas las herramientas para responder y cada vez tenemos más cuerpo de piezas que vamos a estudiar es decir cada vez sacamos más cosas los arqueólogos por lo tanto pues nos vamos retrasando hasta que encontremos estas formas más precisas de leer la iconografía tetihuacana pues vamos creciendo el número de textos el número de elementos pero no sabemos leerlos por lo tanto pues esto seguramente cambiará mucho en el futuro pero no es algo que todavía se vea con claridad que yo sepa pues no no conozco ahorita ningún investigador que se esté dedicando a tratar de resolver el problema de la de la escritura teotihuacana porque como les decía yo esto se encontró la buena buena parte del cuerpo estaba en el conjunto de la ventilla eso lo trabajaba el doctor cabrera y una vez que fallece alguno de los arqueólogos usualmente los temas que él trabaja pues se quedan congelados durante algunas décadas hasta que pues pasa un tiempo digamos pertinente en el que alguien decide retomar este tipo de ideas y continuar sin que haya polémica sobre el uso de los materiales etcétera etcétera entonces bueno pues hay que esperar otra vez al futuro para poder resolver estos temas y finalmente quería yo mostrarles esta otra forma de trabajo en concha esta es una forma ya la platicamos un poquito esto proviene de los entierros de cautivos que fueron encontrados adentro del templo de la serpiente emplumada yo les decía por ahí que seguramente proyectando todos los espacios que sean es decir no se ha excavado todo pero se excavó la mitad del edificio y la proyección es que si estuvieran espejeados los hallazgos es decir hubiera correspondientes en cada en los en los contralados pues estaríamos probablemente hablando de 260 entierros que están pues acompañando este edificio lo interesante decíamos en ese momento es pues que estos entierros estos personajes estos ofrendados pues fueron depositados buena parte de ellos con collares de este tipo que son collares pues muy interesantes porque tienen el uso de varias varios grupos de conchas por ejemplo están este tipo de conchas que son bastante sencillas de color blanco se busca nada más hacer los rectángulos y después vienen estos de color naranja que usualmente cuando nosotros los vemos sin hacerles un estudio ya podemos decir esto es de Spondy los prínceps porque en general es la única concha que se trabajaba en esta parte de México de color naranja que cuando se pule queda de color naranja entonces aquí vemos por lo menos dos o tres especies de conchas unidas en una sola obra que es este collar que insisto es fabuloso que además está acompañado de en este caso siete mandíbulas mandíbulas inferiores de de personas no todos algunos de estos son dientes elaborados en concha pero algunos que otros si son dientes humanos es decir se recuperaban algunos de los dientes para poder este marcarles digamos los que son de verdad y los que no son de 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 verdad pero esto es pues muy interesante porque insisto están en un lugar especial acompañando un grupo de 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 personajes que no son comunes probablemente extranjeros que llegaron a Teotihuacán y que en algún momento se decidió pasarlos por el cuchillo posiblemente asociados con algún evento mitológico que se celebraría en el templo de la serpiente emplumada ya muchos años después el edificio de la serpiente emplumada sería tapado por la plataforma dosada y pues esto obviamente quedaría pues todavía más adentro más más perdido adentro de del edificio sin embargo insisto es muy muy interesante porque vemos cómo se está utilizando diversas diversas conchas diversos materiales que van a hacer que entonces sea muy valiosa la 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 forma de construcción por ejemplo ustedes pueden ver cómo muchos de estos elementos tienen por ejemplo su huequito en medio es decir no nada más se le dio la forma sino además se le puso y se le hizo un hueco para pasar un cordel es decir esto evidentemente pues formaba parte de lo que llamamos nosotros un sartal para formar un collarazote que es pues como hemos visto y yo les postré por ahí alguna foto de los entierros con sus collares que es como creemos que estarían siendo depositados básicamente estos son digamos los grandes grupos de materiales arqueológicos que fueron tallados trabajados de manera diferente elaborados en el mundo teotihuacano hay algunos otros pero digamos he tratado aquí de mostrarles los los highlights es decir lo más importante lo más importante en cuanto a la cerámica la piedra la piedra verde la concha o la arquitectura pero creo yo que es una digamos ha sido un viaje alrededor de estos materiales que nos permite entender un poquito más el arte teotihuacano y sobre todo entender que este arte es otra vez vamos en concordancia es anónimo no hay representaciones de poder tenemos cosas excepcionales pero en el fondo pues nos revela mucho más sobre la vida religiosa de los teotihuacanos que sobre su vida política y esto pues obviamente ya es algo que se ha convertido en un canon por eso nosotros decimos ellos no tenían la intención de mostrar a esos gobernantes no es que nosotros no los encontremos no necesariamente sino no tienen ninguna intención de mostrarlos ¿por qué? porque toda su construcción artística toda su construcción material estaba ya totalmente plasmada y permeada por esta idea de no representar gobernantes no representar grupos únicos sino hacer que todos nos parezcamos y en eso la verdad es que Teotihuacán fue un gran éxito y por eso pues seguramente estuvo más de cinco siglos sin grandes perturbaciones lo cual es pues también raro en cualquier sitio arqueológico en cinco siglos en quinientos años pues uno esperaría ver más problemáticas más cambios de estilo etcétera etcétera pero en Teotihuacán vemos una uniformidad que pocas veces vemos en otros sitios arqueológicos de México y del mundo hasta acá más o menos nosotros hemos hemos llegado pero miren esta es la la máscara que yo les decía que tienen aquí aquí pueden ver claramente los ojos es decir esta es una máscara que se recuperó es una máscara teotihuacana mañana les cuento la historia de esta de esta pieza para que no no me este no se me no se me alebresten pero esta es una pieza muy interesante y el día de mañana vamos a hablar largo y tendido de eso porque mañana vamos a discutir sobre el legado teotihuacano es decir cuál es el papel que tuvieron los teotihuacanos con los grupos los grupos culturales que existieron después de ellos como por ejemplo los toltecas pero muy 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 claramente los mexicas cómo es que los mexicas utilizaron este pasado teotihuacano y sobre todo entender cuál es el papel de este sitio arqueológico hoy en día para nosotros al principio del curso hicimos por ahí una reflexión de por qué era importante para este curso teotihuacán porque bueno ustedes son personas que están trabajando en el rubro del turismo tienen interés de conocer y de llevar este tipo de información hacia sus visitantes y entonces pues obviamente se convierte en un tema importante para un grupo social sin embargo el día de mañana vamos a ver por qué teotihuacán además es importante para toda la sociedad mexicana y por qué entonces tiene un gran valor el estudiarlo y sobre todo el conservarlo y preservarlo para que futuras generaciones lo puedan gozar igual o mejor que nosotros en esta época pero bueno eso ya será el día de mañana que tendremos nuestra sexta y última clase por lo pronto Iván pues nosotros hasta aquí llegamos pero por ahí supongo que debe haber algunas preguntas así que estamos atentos para contestarlas claro que sí muchísimas gracias ha sido por demás interesante pues todo este recorrido por el arte teotihuacano y bueno pues aquí me voy a regresar a la pregunta de Luis Gerardo Dávalos cuando ponías en la diapositiva de este disco con la imagen del dios de la muerte ajá muchísimas gracias me parece que si es de esa quiero estar segura Luis Gerardo Dávalos por favor dime si estoy en lo correcto y al respecto escribe mencionan que el disco solar es una ofrenda realizada por los mexicas cuando usaban la ciudad como sitio de peregrinación bueno esa es digamos una leyenda porque hay un gran simil hay una gran similitud entre esta deida de la muerte y el dios Mictlantecutli que digamos ya es una forma muy acabada del dios de la muerte pero esta pieza fue excavada en Teotihuacán y es de origen teotihuacano hay de hecho hay dos discos se encontraron digamos dos en la misma plaza uno está muy 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 fregado y este estaba en bastante buenas condiciones pero además digamos esta pieza cumple con las condiciones que tienen la mayor parte de las representaciones del dios de la muerte para la época del periodo clásico hacia el posclásico esta deidad va a ir tomando otras formas y de diferentes culturas lo que vamos a encontrar es una figura humanizada pero cadavérica por ejemplo en el Mictlantecutli del Zapotal que es una pieza increíble y maravillosa de nuestro país o los Mictlantecutlis que son dos que se encontraron en la casa de las águilas en el templo mayor de Tenochtitlan sin embargo si existe esa idea porque se supone que los mexicas hicieron un gran uso de esto vamos a hablar mañana se supone que los mexicas hicieron un gran uso de una parte de la ciudad de Teotihuacán pues básicamente ochocientos años después de que Teotihuacán fuera despoblado sin embargo la presencia de población Nahua y de población Azteca era bastante común en esta región de hecho había un pueblo había un asentamiento bastante grande cuando los españoles pasaron por aquí en mil quinientos diecinueve se dieron cuenta de que había una gran población en el valle de Teotihuacán mayoritariamente concentrada en Otumba pero también en la zona cercana a las pirámides de Teotihuacán había gente viviendo y había gente trabajando y desarrollando diversas actividades sin embargo entonces existe esa digamos idea de que los mexicas hubieran hecho esta pieza pero eso tiene que ver mucho más insisto mañana lo veremos con calma con también el mito de la creación del quinto sol que sucede de acuerdo con los mexicas básicamente en la plaza del sol y en la plaza de la luna pero insisto mañana vamos a platicar pero la pieza es netamente teotihuacana sin lugar a dudas muchísimas gracias el siguiente comentario y preguntas también son como que muy muy mencionados tiene toda la razón Sergio Arturo Delgado que dice la figura que se encuentra todavía al sur de la plaza de la luna he escuchado muchas veces decir que era la misma escultura de la chachuticue y que estaba arriba de la pirámide de la luna pero que se cayó más no he encontrado alguna bibliografía al respecto qué tan fantasiosa es esta aseveración bueno la pieza digamos en esta narrativa que nos haces la pieza no fue no cayó es decir la pieza no tiene golpes no tiene fracturas no tiene despostilladoras la pieza fue digamos sacarla como prácticamente como si estuviera nueva obviamente tenía mucho gasto pero la digamos solución a tu pregunta todavía se encuentra en la plaza de la luna porque ahí hay un fragmento gigantesco de una escultura que si no sabemos exactamente qué era es posible que haya sido algo parecido a esta escultura pero no sabemos porque está muy destruida está muy destrozada pero es un bloque de piedra que debe pesar unas tres o cuatro toneladas es decir es muy grande y se supondría o haría pensar que este tipo de esculturas más bien estarían decorando la plaza de la luna y no necesariamente la parte alta de los edificios subir a la pirámide este monstruo me parece que tiene más o menos debe pesar unas 18 o 22 toneladas una cosa por el estilo hubiera requerido de un esfuerzo muy importante pero además hubiera requerido forzosamente de los refuerzos en la construcción de la pirámide porque justamente cuando tú mueves una piedra muy grande puesta arriba pues no necesariamente nada más es la fuerza que tú aplicas para subirla sino lo que destroza la piedra abajo porque es tan grande es tan masiva que tú al subirla por la pirámide hubieras destrozado parte de la propia pirámide entonces tendríamos que estar hablando de edificios increíblemente estables digo las pirámides están muy bien construidas pero no no creo que un edificio de estos de hecho pocos edificios mesoamericanos podrían tener en la parte alta un monstruo de este tamaño por ejemplo el caso de Tula donde tú ves los atlantes son más delgados tienen una estructura más digamos más ingeniosa para armarse entonces permite que la pieza pueda ser muy alta de hecho están segmentados cada atlante son cuatro piezas entonces pues obviamente tú puedes subirla por pedazos al edificio B de Tula y dejarla ahí arriba porque es su lugar original los arqueólogos la encontraron abajo todos los atlantes estaban en la plaza es decir ahí sí se dieron a la tarea de bajarlo pero en este caso difícilmente yo te diría la idea de que se haya caído prácticamente imposible porque habría rodado habría girado y pues tú te podrás imaginar una piedra de 40 toneladas girando por cuesta abajo por la pirámide tendría que darse un trancazo que evidentemente se notara en alguna despostilladura o rota la mitad por ponerte un ejemplo y esta pieza está enterita entonces lo más probable es que haya estado siempre en la plaza de la luna que es de donde Leopoldo Batre se la llevó en 1907 muchas gracias Cristina Jalal pregunta si en Teotihuacán hay de los dos colores de obsidiana rojo y negro si lo que pasa es que la obsidiana roja es vamos a decir de origen es como una obsidiana de menos calidad vamos a decirlo ¿por qué? porque justamente mezcla dos dos composiciones químicas muy parecidas pero que no son exactamente iguales por ponerte un ejemplo no te digo que esta sea la solución específicamente pero probablemente estamos hablando de diferentes derrames de lava es decir uno de los derrames puede ser que haya terminado con generar obsidiana roja después se vino otro derrame de lava que se convirtió en obsidiana y estos pues de alguna manera se fundieron y entonces en algunos lados tenemos veteado entre rojo y gris particularmente que son digamos los el conjunto digamos que se ve en estas pero básicamente es por la composición química del yacimiento pero la obsidiana roja prácticamente no era utilizada porque tiene más impurezas y entonces lo padre de la obsidiana gris o de la obsidiana verde de estas regiones es que es muy pura entonces cuando tú le das un golpe y para trabajarla le pegas y entonces como no tiene impurezas sigue la fractura el golpe sigue la fractura y entonces te produce réplicas de las piezas muy bonitas como las navajitas cuando tú tienes una obsidiana de digamos sucia o con burbujas o con una consistencia diferente como la obsidiana roja que es muy bonita a mí me gusta mucho lo que genera es que la pieza cuando la estás trabajando se rompa con más facilidad porque tiene más impureza pero básicamente por ahí va el tema de la obsidiana roja es muy básicamente recuerdo ahorita si me apuras mucho uno o dos lugares donde se han encontrado algunas piezas con obsidiana roja pero son la minoría y por supuesto pues no no hay esa transparencia tan linda y además pues hay esta obsidiana meca que tiene rojo y negro por la presencia de matita justamente en esas instrucciones volcánicas pero sí creo creo que ahorita pues me hace pensar en ello es verdad no no hay precisamente piezas así como que con esa grandeza similares a las que hay en otro tipo de obsidiana es exacto es muy es muy impura y esto pues el problema con la obsidiana es que tú la puedes ir trabajando muy bonita y de repente te encuentras una burbuja y te echa a perder todo el trabajo en un este faceteando como se dice vulgarmente un núcleo de obsidiana para sacarle piezas para cuchillos o para navajillas entonces pues la obsidiana roja era digamos pues era una invitación a que si la trabajabas pues iba a quebrarse de otra forma y entonces no iba a ser totalmente necesaria su trabajo más bien pues se tiraba más había mucha abundancia de material de calidad en verde y en gris claro me hace pensar como cuando compras una copa un vaso o algo en vidrio soplado y trae ahí una piedrita en el cristal lo ves y sabes que en algún momento lavándolo se va a romper o con solo verlo no casi casi tomarlo va a fragmentarse es un punto es un potencial punto de fractura y eso es lo que cualquier buen artesano trataría de trataría de evitar con la con la materia la selección de materia prima muchas gracias cerramos con la pregunta de César Castillo se encontró algún cementerio en Totihuacán no es una es una de las características que nosotros deberíamos encontrar pensando en que todos son iguales o que se está intentando buscar que todos sean iguales una forma que por ejemplo sucede con mucha normalidad en nuestra época es justamente que el cementerio nos iguala a todos todos entramos en un cajón de tierra y se nos pone una cruz entonces terminamos siendo iguales por ejemplo cuando uno va a visitar algún pariente a un cementerio pues requieres ahora sí que de ciertas ubicaciones para poder encontrar el pasillo en el que él está porque todo se parece esto es lo que uno esperaría encontrar en lo que llamamos y ayer mencionábamos antier como sistemas corporativos el encontrar un gran cementerio y entonces poder estudiar a estos individuos a partir de la densidad de objetos que tienen sus tumbas sin embargo este no es el caso no hay un solo complejo de muertos que nosotros hayamos distinguido en general casi todos los muertos que nosotros encontramos en Teotihuacán están abajo de los pisos de la casa lo cual los arquílogos siempre nos daban mucha risa porque decíamos imagínate que cuando se petatea a tu abuelito lo vas a meter aquí abajo aquí abajo de la casa y luego vas a andar haciendo tonterías arriba del cuarto es una idea muy extraña de la muerte pero también genera pertenencia es decir si tú estás dejando a tus entierros dentro de la casa pues quiere decir que estás de alguna manera ligando a tu familia con tu lugar es decir tu sangre con tu lugar y seguramente que esto es lo que buscaban hacerse con estos entierros pero digamos cuando uno lee los libros de teoría de estos modelos corporativos lo normal sería encontrar un gran cementerio en Teotihuacán pero no hay ni la más remota señal de que esto haya sucedido por lo tanto pues tenemos que buscar otras opciones muchas gracias pues con esto cerramos nuestro bloque de preguntas cerramos la sesión de hoy y mañana finalizamos pues este interesante curso acerca del legado que nos ha dejado sin duda alguna de Teotihuacán muchísimas gracias Miguel muchísimas gracias a todos por haberse conectado tengan una excelente noche descansen y pues mañana con mucho con mucho entusiasmo aquí nos vemos para tener esta sesión de cierre muchísimas gracias Ivonne y muchísimas gracias a todos nos vemos mañana una vez hasta mañana chau Gracias.